Cada momento que tengamos oportunidad de orar, dar gracias a Dios por todo. Así es que esta mañana, si usted se está levantando, diga, gracias papá, gracias papá, porque tú eres bueno, porque tú perdonas, porque tú restauras, porque tú das oportunidades, porque tú permites, permites, permites que cada uno de nosotros podamos buscarte en todo tiempo, a toda hora y en todo lugar. Así es que usted inicia esta semana con mucha vibra positiva, apártese de donde está aquello que es negativo. Insistimos, no hable o no permita que el negativismo sea quien le gobierne y quien le maneje su mente. Usted siga teniendo fe, usted siga creyendo, usted siga restaurándose, sigamos restaurándonos, sigamos sirviendo, sigamos permitiendo que la palabra y el conocimiento, la palabra escrita en la Biblia sea nuestro sustento. No busque respuestas en otro lado. Si usted tiene una Biblia, hay que leer, hay que leer y asimilar y atesorar. Y lo que está escrito allí, ponerlo en práctica. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hay que leer. Si usted está buscando alguna respuesta, no sé cuál pueda ser su problema, pero si está buscando una salida al problema que usted tiene, lo va a encontrar, su respuesta la va a encontrar allí en la Biblia. Así es que hay que leer la Biblia, atesorar lo que está escrito allí y pongámoslo en práctica. Usted va a decir, cuesta, sí, todo es un proceso, pero no hay que salirse de él. Sigamos en el proceso, sigamos diciendo que seguimos en el proceso, que sea Dios, su amado Hijo Jesucristo, quien tenga el control de su vida y de nuestra vida. Así es que a levantarse, con ánimo, con ganas, hoy es 25 de febrero, y si va para su trabajo, prudencia, 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 ore al salir y ore al regresar. Y en todo momento que usted tenga oportunidades. Hay muchos accidentes automovilísticos, muchos motociclistas muertos, y insisto, hay que tener prudencia, hay que tener sabiduría, y hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. Levántese un poco más temprano para que pueda llegar con mucha más calma a su trabajo. Nos están diciendo que hay accidentes allá por el sector de la zona sur del país, donde se arman enormes filas de vehículos, pero repito, prudencia y paciencia. Y recuerde, no salga de su casa sin el favor de Dios. Hay que orar, hay que peticionar a él lo que usted sabe que necesita, y lo que usted quiere que le fortalece. Así es que esta mañana, saludo a mi compañera Carolina Lanza, que está aquí con nosotros a las 5 con 47 minutos. Carolina. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días a todos los televidentes de HCH Matutino, que era un placer estarles acompañando esta mañana de lunes. Gracias por permitirnos el honor de poder entrar a la comodidad de su hogar. Saludamos como siempre a todos aquellos cientos de hondureños que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de radio de HCH. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por elegirnos como su opción informativa y dejarnos formar parte de su familia todas las mañanas. También saludar a todos aquellos compatriotas que están en los Estados Unidos y que nos ven a través de Centroamérica TV. Muchísimas gracias. Gracias por informarse con el mejor noticiero de Honduras. Saludo inmediatamente a mi compañera Rina Leal. Rina, muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, don Eduardo. Muy buenos días a toda Honduras que a esta hora se informa con el canal número uno en noticias. HCH Televisión Digital, agradeciendo a ustedes el favor de su atención y la confianza que depositan en este medio de comunicación. Estamos listos para informarle a usted ya en nuestra página web, ya conectados. Recuerde que usted además de vernos en vivo, también nos puede escuchar en HCH Radio. Agradeciéndole a usted que nos va sintonizando en todas las frecuencias de HCH Radio a nivel nacional y por supuesto, HCH Televisión Digital. Digital Noticias inicia en este momento, quédese con nosotros. Son las cinco de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Cinco, cuarenta y ocho minutos. Y repito, Dios tiene misericordia con usted y con nosotros. Él es bueno. La palabra de hoy está en Mateo 5.7 y en Lucas 6.36. Repito, Mateo 5.7, Lucas 6.36. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Mateo 5.7. Y Lucas 6.36 dice, Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Las bienaventuranzas. En la Biblia, ser misericordioso significa identificarse con el sufrimiento del otro y actuar en consecuencia. Ella nos habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios que nos invita a comprender el sufrimiento de los demás. Procurando aliviar la miseria de nuestro prójimo. Cristo realizó concretamente lo que expresa el nombre de Dios. Misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. Dice la palabra en Éxodo 34.6. Esa bienaventuranza parece simple de comprender. Aún cuando no encaja con la imagen un poco egoísta que nos hacemos de la felicidad. No obstante, notemos que la misericordia de Dios hacia nosotros no depende de la nuestra hacia los demás. Varios versículos de la Biblia dicen claramente lo contrario. El amor de Dios, su gracia y su misericordia están siempre en primer lugar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice la palabra en 1 Juan 4.19. No se trata de una especie de trato con Dios. No puedo hacer una demostración heroica de misericordia hacia los demás. Esperando que a cambio Dios tenga misericordia de mí. Más bien, sólo podré disfrutar de la misericordia divina al ser misericordioso. Sensible a la misericordia que me rodea. La misericordia tuvo un lugar central en la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. La ejerció continuamente hacia los que sufriían. Se conmovía y lo sanaba. Ahora invita a todos los que creen en Él a seguir sus pisadas. Mostrando así algo de lo que Dios es. Así es que esta mañana a tener misericordia. A tener misericordia. A tener amor por los demás. Sin importar que sea tu adversario o tu enemigo. Hay que tener misericordia. Hay que servir. Hay que ayudar. Hay que compartir. Hay que ser solidario. Hay que tener misericordia. Porque ellos alcanzaran misericordia. 5 con 52 minutos. De inmediato. Nos vamos con titulares de portada esta mañana. Mucha atención a los titulares de portada a esta hora de la mañana. ¿Qué titulan los diarios? Diario La Tribuna. Cuidado con teléfonos. Aplicaciones diabólicas. Abren puertas al mal. Muerte de quinceañera pone en alerta a toda una comunidad. Emergencia por suicidios. Colegios de psicólogos llaman a dedicarle más tiempo a sus hijos. Febrero. Es el mes que más se practica por rupturas amorosas. Washington. Día de Maduro. Están contados. El plan rescate de la NE a 12 años presentarán al Fondo Monetario Internacional. Premios Oscar. Green Book. Mejor película. Y Roma gana mejor director. Seguimos con más titulares de portada. Diario El Heraldo. Fracasa entrega de los Urbina ante la DEA. El fiscal de Nueva York explica en una carta a la jueza Denise L. Cot que las negociaciones entre la DEA y los Urbina Soto fracasaron. Y por ello se pidió a Honduras su captura. En accidente fallece pareja de pastores. May Pompeo. Los días de Maduro están contados. Un muerto y siete intoxicados al rescatar a menor de Pozo. Registro de armas dejará 31 millones al Estado. Identifican nuevo brote de gorgojo en Francisco Morazán y El Paraíso. Taxistas, religiosos y hasta deportistas cotizarán al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Más titulares de portada esta mañana. En La Mira. Cipotas que crecen como sicarias. Con Biblia abierta, mueren pastores. Un fallecido y siete intoxicados en Copán. Cuentan tres mil suicidios en ocho años. Tragedia en la CA5. Tres muertos. Romy y Olivia Colman ganan la estatuilla. Estados Unidos. Maduro tiene los días contados. Y seguimos con más titulares. De portada esta mañana. Diario La Prensa. Pareja de pastores muere arrollada por rastra. Corrupción por tres mil mafias trafican con licencia. Por tres mil empiras. Las mafias trafican con licencia. Dice la prensa. Más titulares. Uno muere y siete se intoxican al caer en Pozo. Cincuenta y seis millones del tazón se van a reguardar los bienes incautados. Ya van tres muertos por falta de puente peatonal en San Pedro Sula. Temperaturas altas aseguran en el país. Y Maduro tiene los días contados. Dice Estados Unidos. Más titulares rápidamente esta mañana. Proceso digital. Los días de Maduro están contados. Estados Unidos. Prórroga de la maxi genera incertidumbre en Honduras. En promedio una mujer es asesinada a diario en Honduras. Green Book. Mejor película del Oscar. Cambios en marzo al sistema de facturación. Dice el azar. Más de un centenar de militares abandonan a Nicolás Maduro. Estos son titulares de portada esta mañana de los diarios de circulación nacional. Y avanzamos rápidamente sin ninguna espera. Las cinco de la mañana con cincuenta y seis minutos. Infórmese de todas las noticias de fin de semana al estilo de HCH Matutino. Mucha atención. En mortal encontronazo. Motociclista pierde la vida en la carretera del sur. Dos agentes motorizados se salvan de milagro al accidentarse en el desvío de la aldea de Jalaca. Y un fatal accidente de tránsito en la Betania deja a un menor casi desmembrado. Y redada de supuestos pandilleros reportó la policía anoche. Y además tres heridos deja para TOC su accidente de tránsito en la salida a Olancho. Pero mejor entremos a detalles con Carlos Raudales y su equipo. Móvil de emergencia. Gracias, gracias, buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen polisal de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa con Mayagüela y alrededores. Tegucigalpa con Mayagüela y alrededores. Con placas MPR 6753 con dirección a Tegucigalpa. Mientras que el ocupante del vehículo tipo camioncito cargado de verduras transitaba con destino a la zona sur. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte manifestaron que el ocupante del carro participante fue encontrado en supuesto estado de ebriedad. Según la versión policial, el conductor de la unidad pretendió rebasar y al percatarse del mortal encontró unazo. Trató de darse a la fuga y fue alcanzado por vecinos de la zona. El cadáver del malogrado motociclista permanecía en una cuneta cerca de la unidad que conducía. De milagro se salvaron anoche dos agentes motorizados al accidentarse en su unidad tras impactar contra un vehículo cuatro ruedas en el kilómetro 44 por la carretera al departamento de Olancho. Los agentes policiales heridos fueron identificados como Juan Carlos Marías y Carlos Orlando Morazán, ambos asignados a la posta de Jalaca, sector de Talanga. Mientras que el ocupante del vehículo también resultó perjudicado y movilizado a un centro asistencial. El hecho ocurrió puntualmente a la altura de la aldea El Estero, kilómetro 44, cerca de la ciudad de Talanga. Luego de reportado el accidente, los agentes policiales heridos fueron movilizados al hospital militar en Tegucigalpa, donde esta madrugada permanecían internos. Alarmados se comunicaron anoche al número de emergencia 911 varios vecinos de la colonia Betania en Comayagüela, luego que el conductor de un vehículo causó un fatal accidente. Según testigos, el ocupante del carro tipo turismo impactó a un joven ciclista, dejándole su pierna prácticamente desmembrada. El herido fue identificado como José Daniel Sierra, de 16 años, mismo que del impacto quedó prácticamente atrapado debajo del automotor. Mientras que el ocupante del vehículo viajaba solo y la policía informó que fue encontrado en aparente estado de ebriedad. Vecinos de la zona, al escuchar el estruendo y los gritos de la gente, corrieron hacia el lugar y descubrieron el carro en una hondonada, cuyo joven ciclista tenía su pierna destrozada. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron a la cena para tomar nota de lo ocurrido y deducir las responsabilidades del caso. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas reportaron anoche la captura de varios sospechosos al sur de Tegucigalpa. Se informó que el trabajo policial fue ejecutado mediante una labor de vigilancia y seguimiento en contra de los ahora arrestados. Miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas, a inmediaciones de la colonia Monte Carmelo, al salir del sur, a la salida al sur de la capital, ha logrado la captura de cuatro presuntos integrantes de la pandilla 18, a quien según investigaciones, pues eran los encargados de realizar varias actividades criminales en la zona sur del país. Los capturados fueron identificados con los nombres de Juan Manuel Valladares Mejía, de 31 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Driver, Arnold Steven Sánchez Arguello, de 20 años, con el alias de Sincero, Ana Leticia Aguilar Sánchez, de 34 años, y Iliana Gisela Sierra Moncada, de 27 años, conocido con el alias de Liliana. Según el historial y las investigaciones, detallan que Juan Manuel Valladares Mejía, alias el Driver, era uno de los cabecillas de la pandilla 18 del sector sur de la capital, y quien era el encargado de emitir la directriz sobre algunas actividades criminales que se desarrollan en este sector. Estamos hablando de extorsión, homicidios múltiples y robo de vehículos. Los detectives informaron que al momento de su detención le fue decomisado un vehículo tipo turismo, varios teléfonos celulares, puestas drogas, marihuana y dinero en efectivo, entre otras evidencias. Al menos tres heridos dejó anoche como resultado un aparatoso accidente de tránsito, ocurrido a la altura de la colonia Alemania de Comayagüela, por la salida al departamento de Olancho. Entre los heridos está el conductor del vehículo, quien fue identificado con el supuesto nombre de Hernán Francisco Rivas, residente en la colonia Israel norte de esta capital. Según datos preliminares, el ocupante de la unidad regresaba de festejarle el cumpleaños a su madre, en el sector de Cofradilla, carretera Vieja o Lancho. Lamentablemente, cuando transitaba a la altura de la colonia Alemania, sufrió el percance impactando contra un motociclista. En el accidente, el descontrolado carro se salió de la calle, y se estrelló contra una caseta de madera, dejando a una mujer gravemente herida. Sí, amigo, yo soy el dueño ahí de los calcitos, fíjense que estábamos acabando de poner nomás un pequeño internet ahí, tenía computadora, tenía puestos de calzado ahí, que apenas íbamos a comenzar, pero imagínese a esta gente irresponsable que anda en la calle. Allá atropelló a un chavo de la moto, gracias a Dios no estaba mi hijo metido ahí. Acabamos de poner el negocio ahí, imagínese. Gracias a Dios que nos mató. ¿Usted es el dueño entonces de la caseta? Sí, gracias. ¿Es una herida que es de usted? Es mi cuñada, es la hermana de mi esposa. La afectada, identificada por sus familiares como Marilyn Yadira García Peña, fue llevada de manera urgente a un centro asistencial. Esta madrugada continuaba sin ser reconocida en la morgue judicial capitalina. La joven que fue asesinada el pasado sábado en el sector de San Matías, al norte de Tegucigalpa. La víctima de unos 17 a 20 años aproximadamente, al momento de su reconocimiento legal, las autoridades no le encontraron documentos personales. El reporte policial establece que se recibió una llamada de alerta a la línea de emergencia 911, notificando que en el lugar conocido como Alto de Santa Cruz, había una persona muerta. El cadáver de la malograda mujer quedó tendido boca arriba en una oscura calle de tierra, con evidentes muestras que habría sido asesinada con arma blanca, según las autoridades. Con las imágenes de Tecardo Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, finalizamos nuestro resumen policial a bordo de la Móvil de Emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de Emergencia. Este es un informe especial. Este es un informe especial. 6 de la mañana con 5 minutos y mucha atención a este informe especial. Mucha atención. Continúan registrándose accidentes. Sí, lamentablemente, este ha dejado el salto de 3 personas muertas. Tenemos más detalles con nuestro compañero Pablo Chavarría a esa hora. Pablo, buenos días. Buenos días. Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital. En efecto, siguen las muertes en la carretera CA5. Bueno, lo hemos denominado el corredor de la muerte, ya que a eso de las 8 de la noche recibimos una llamada de un fatal accidente donde 3 personas perdieron la vida. Una persona de nombre Luis Burgo, de 66 años de edad, una maestra supuestamente del Vicente Cáceres, y un menor de edad que se dirigían hacia la ciudad de San Pedro Sula, a la altura de la comunidad de Jardines, en Tablabeco, Mayagua, sufrió un encontronazo con una rastra donde esta comenzó a arder en llamas. Nosotros rápidamente nos movilizamos hacia ese lugar para tratar de... porque nos decían que habían heridos en el pavimento. Esto se debió a un vehículo, según versiones de los vecinos, un vehículo doble cabina Mazda, que empezó a hacer, a citagiar en la cartera CA5, quitándole el derecho de vía al turismo. Este, pues, impactó de frente con la rastra. Lamentablemente, pues, supuestamente el menor de edad había quedado con vida, pero el vehículo, el conductor del vehículo doble cabina empezó a retroceder y, pues, remató la vida de este menor de edad y de inmediato, pues, este se dio a la fuga. Hicimos un llamado porque había percurrido aproximadamente unos 40 minutos y no llegaban los bomberos ni de Santa Cruz de Yohoa ni de Comayagua. Como a eso, de las 10 y media, 11 de la noche, fue que aparecieron los bomberos para calmar el siniestro porque esta rastra se quemó totalmente. Queremos recalcar que en esa carretera los vecinos de esa comunidad han denunciado porque es una oscuridad completa ahí en la carretera CA5 de lo que es Taulabé hasta La Barca. Luego, pues, llegó la policía, llegó Medicina Forense, hicieron el levantamiento de estos cuerpos y fueron trasladados hacia la morgue capitalina. Compañeros, tres muertos. Ha dejado este fatal accidente en Jardines, Taulabé, Comayagua, nos dice Pablo Chavarría. ¿A qué horas? Bueno, los cuerpos ya fueron levantados y han sido trasladados hasta la capital de la República. Voy con el periodista Denis Andino. El periodista Denis Andino está en la morgue capitalina que nos confirma el ingreso de estos tres cuerpos y no sé si ya las autoridades tienen los nombres identificados ahí para darnos más detalles. En el lugar, Denis Andino. Buenos días, licenciado, y buenos días a todos los televidentes. De hable como habla Matutino, como usted viene en punta, y nuestros compañeros también en aquel sector. Bueno, en la carretera CA5, para ser exactos en Jardines de Taulabé. Esta jurisdicción le corresponde a la Dirección de Medicina Forense de aquí de Tegucigalpa y en tal sentido. Se ha hecho el levantamiento correspondiente, don Eduardo, y a eso de las 3.50 de la mañana ingresaron los cuerpos de estas tres personas aquí a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia que comenzará a eso de las 7 de la mañana. Luis Alonso Burgos, de 66 años de edad, hondureño. Por lo tanto, entendemos también residente en Estados Unidos. Por ello se le encontraron documentos de Estados Unidos. Nuri Lisset Rodríguez, de 52 años de edad. Ángel Reynel Rodríguez, de 8 años de edad. Son las tres personas que han ingresado acá, repito, a las 3.50 de la mañana ingresaron los cuerpos, sus familiares hicieron el reconocimiento debido. Posteriormente se han retirado en la madrugada para regresar después de las 7 de la mañana cuando ya comience la autopsia a mí misma, don Eduardo. Así que repito los nombres. Luis Alonso Burgos, de 66 años, residente de Estados Unidos y también hondureño. Nuri Lisset Rodríguez, de 52 años y Ángel Reynel Rodríguez, de 8 años, ya ingresaron a la morgue del Ministerio Público. En unos minutos inicia la autopsia. Y para concluir rápidamente, el joven Nelgin Gustavo Martínez Santos fue la persona que falleció en el kilómetro 10, carretera al sur, de 22 años producto de otro accidente que se ha registrado también en esta jornada. Accidentes en varios puntos del país. Retorno con ustedes al Estudio Central. Vamos a pedirle a nuestro compañero Denis Sandino que más adelante hagamos un nuevo contacto desde Medicina Forense porque se habla que casi una veintena de personas han sido autopsiadas ahí en la morgue judicial. Significa que han ingresado cuerpos de diferentes sectores del país que corresponden a la regional de la capital de la República, en el departamento de Francisco Morazán. Pero a esta hora continuamos más noticias. La móvil de emergencia, ¿qué sucedió durante todo este fin de semana en el norte del país? Pues ya está lista Zul y Calix. A continuación con este informe de lo que sucede en el sector norte. Móvil de emergencia. Buenos días, ubicados desde el Boulevard del Norte. Estamos listos para brindarle a usted un resumen completo de todos los sucesos ocurridos durante este fin de semana. Comenzamos. Dos hombres fueron asesinados en la colonia Reyes Caballero del municipio de La Lima. El ataque se suscitó en una cuartería de dicha colonia. Los maleantes ingresaron sorpresivamente al cuarto, disparando con armas de grueso calibre, cayendo muertos los dos hombres de manera instantánea. Se informó que uno de ellos respondía al nombre de Kevin, que tenía 19 años de edad. Además, laboraba como ayudante en una de las rutas del sector. Mientras tanto, de la otra víctima, solo se dijo que tendría unos 36 años de edad. Ahora la policía investiga quiénes perpetuaron el suceso. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a dos supuestos integrantes de la estructura criminal MS en Petoa, Santa Bárbara. Estos llegaban con boletos de una supuesta rifa que los dueños de negocios debían de comprar a la fuerza. Pero esto solo se trata de una nueva estrategia para camuflajear el cobro de extorsión. El empleado captura a dos amareros quienes operaban en la zona de Petoa, Santa Bárbara. Según las investigaciones, estas personas se dedicaban a cometer diferentes actos ilícitos. Uno de ellos ha sido identificado como Brian José Ordóñez Caballero de 25 años de edad, alias el Joker, quien según las investigaciones, desde hace 10 meses era miembro activo de esta estructura criminal y se dedicaba a realizar el cobro de extorsión mediante la venta de boletos para realizar rifas, rifas que nunca se realizaban. Sin embargo, él obligaba a estos ciudadanos a realizar esta compra de estos boletos. También es identificado como uno de los principales distribuidores y vendedores de droga en este sector. Al momento de su detención, se les ha decomisado más de 70 bolsitas conteniendo en su interior supuesta hierba seca, marihuana, también varias puntas de supuesta cocaína, dos teléfonos celulares, un arma de fuego, 440 lempiras, producto del cobro de la extorsión. Junto a él ha sido detenido un joven de apenas 17 años, quien según las investigaciones, mediante amenazas también a los diferentes comerciantes de esta zona realizaba el cobro de la extorsión. Este joven ha sido identificado con el alias El Chagui. En ese momento van a ser enviados a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer los ilícitos de extorsión con continuada aportación ilegal de armas, asimismo posesión para el tráfico ilícito de drogas. En el municipio de La Lima, la policía le dio detención a un presunto distribuidor de droga, quien cargando una chimba, amedrentaba a las víctimas. La policía le dio detención a la persona de nombre Anderson Alexi Gómez Torres, originario de La Lima y residente en el norte de la extorsión. Esta persona, al momento de ser detenido, se le decomisó lo que es 24 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, al igual que la cantidad de 400 limpidas, producto de la venta, una arma de fabricación casera tipo chimba y un listado de la cual esta persona le vendía droga, lo cual ya fue trasladado, que es a la Fiscalía del Ministerio Público, donde va a ser puesto para recibir responsabilidades sobre este caso. Un conductor en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente en el barrio Barandía de San Pedro Sula. Al parecer creía que estaba en una película de alta velocidad, porque cruzó de un carril a otro sin la más mínima precaución, siendo otro vehículo que al menor impacto hizo que se volcara, con tal suerte que no se hizo ni un tan solo rascuño. En el barrio Paz Barahona, cinco pasajeros de un taxi tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Mario Catarido Rivas, luego que el vehículo volcara tras ser golpeado por otro, tipo turismo, al cual solo le arrancó un pedazo de la parte delantera, pero debido a la velocidad con la que el taxista iba, le fue imposible maniobrar. Yo saqué la cara del carro hacia arriba, pero él venía muy arreado. Ahí puede ver usted que solo me pegó en el bumper y se dio vuelta porque pegó en el bordillo y se dio vuelta. ¿Usted en ese momento se detiene y obviamente a tratar de auxiliar a las personas? Así es, exactamente, Zuli. Luego, el chofer, una muchacha y todo lo que traía. Lo que pasa es que estos taxistas andan demasiado a la carrera, Zuli. ¿Tenían graves los pasajeros? No, 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 Zuli. Uno que se mete los vidrios y la muchacha que decía que le dolía el cuerpo. Elementos del cuerpo de bomberos lucharon por unas seis horas contra un voraz incendio en un plantel de desperdicios plásticos en la cercanía de la colonia Luciana de San Pedro Sula, el cual se extendió a varios solares en los alrededores. Tres unidades se tuvieron que mover debido al alcance de las llamas y el humo tóxico que se extendió por toda la zona. Tres unidades y tenemos 20 elementos trabajando y trabajamos duramente durante aproximadamente unas 6, 7 horas ahí y porque como estaba la gran acumulación del plástico ya, cuando ya ese plástico se quema, se vuelve como una resina y ya es más difícil para que el agua penetre. En horas de la madrugada nos movilizamos hasta la emergencia en el Hospital Mario Catarino Rivas, la cual se encontraba abarrotada de familiares que llenos de enojo exigían les dejaran ver a sus pacientes internos. Denunciaron que hay lentitud en el ingreso y antes que se cumpla el tiempo establecido de visitas, ya los están sacando de una forma grosera, por lo que piden se regule el actuar de los guardias de seguridad. Queremos entrar y dicen que no los pueden dejar de entrar porque hay paro adentro, no sé qué paro será el que hay y el paciente necesita el trago de agua. Sí, estamos molestos porque nosotros venimos desde largo. Una, mi papá es diabético, tiene un pie cortado y la mano quebrada, entonces yo necesito que me dejen de entrar para cambiar a mi papá y llevarlo al baño, pero ellos no lo dejan de entrar a uno y cuando uno quiere entrar lo tratan mal a uno. Yo también tengo a mi hijo internado desde el día jueves, uno aquí aguanta sol, hambre, frío a veces, el malo trato de la gente, uno trata de ser lo más educado que puede, pero a veces esta gente la educación la pierde. Con estas interminables quejas de parte de los familiares de pacientes del hospital Mario Catarino Rivas, que claman por ingresar a poder ver sus pacientes, nosotros finalizamos este resumen de fin de semana. La Móvil de Emergencia de San Pedro Sula. En cámaras, Eduardo El Toro Menjibar, Jorge Calón en la Móvil, le ha informado Zuli Calix. Buenos días. Informe especial. Bien, gracias, gracias por este informe en la Móvil de Emergencia en la zona norte del país, pero Carolina, a esta hora de la mañana tenemos más noticias. Así es, continuamos con más información, ¿qué otros hechos se han suscitado en la capital de la República? Explícanos, amplíe estas informaciones nuestra compañera Jocelyn Flores. Un doble asesinato se suscitó el pasado sábado en el sector de Santa Inés, ubicado en Cedro Francisco Morazano. El crimen se registró en horas de la mañana y cobró la vida de dos personas del sexo masculino con arma de fuego. Los cuerpos quedaron tendidos en un estrecho camino por una zacatera, vistiendo uno de ellos camisa blanca y pantalón azul, mientras que el otro una camisa gris y jeans azul. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jesús David Hernández Luquez, de 20 años de edad, de oficio ayudante de albañil, mientras que la segunda víctima fue identificado como Roberto Ávila Cruz, de 46 años de edad, de oficio albañil, quien deja cuatro hijos. Roberto Ávila Cruz. ¿A qué se dedicaba él? Alba, ayudante de albañil. ¿Cuántos años tenía? No, eso sí, no sé, que nació el 73. En el 43. Aproximadamente de unos 44, 45 años de edad. Cuatro, tenía. Sí. ¿Desconocen ustedes los motivos del por qué les habrían quitado la muerte a esas dos personas? No sé, porque él no tenía enemigos. Hasta el lugar de la escena llegaron sus familiares, quienes desconocen por qué les quitaron la vida, ya que eran personas humildes y luchadoras. Y él pasaba todos los días por aquí y nunca, 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 nunca pensé que iba a hacer eso, pues, que le iban a hacer algo al suporte, pues, y yo no, yo como, así como dice ella, yo no le pido nada tampoco, cada quien, uno se lo deja a Dios. Hasta el lugar de la escena llegaron autoridades policiales, así como medicina forense, para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo. Mismos que ya fueron retirados por sus familiares el sábado en horas de la tarde. De manera accidental, falleció un taxista en la colonia Villanueva Sector 2, en la capital. Según testigos, andaba bajo los efectos del alcohol. Salió de un expendio de bebidas alcohólicas a orinar, resbalándose y cayendo a un precipicio y perdiendo la vida de inmediato debido al fuerte impacto que recibió en su cabeza. La víctima fue identificado como Marco Antonio Roque Raudales, de 56 años de edad, quien residía en la misma zona donde falleció. Hasta el lugar de la escena llegaron autoridades policiales para cordonar el lugar de la escena, así como medicina forense, para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo. Mediante varios días de investigación y vigilancia, en la colonia Los Pinos, en la capital, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, de la Dirección Policial de Investigaciones, capturó a un supuesto integrante de la estructura criminal Pandilla 18, al que se la investiga por varios ilícitos. Le ha dado detención a un ciudadano de 21 años de edad, miembro activo de la estructura criminal de la Pandilla 18, y quien en 2017 se había fugado del Centro Psicopedagógico Renacer, donde había sido internado por las autoridades correspondientes, después de haberle aprendido, por suponerlo responsable, de la inspección penal de extorsión. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, como parte de la Operación Morazán 2, mediante vigilancia y seguimiento, le dio detención a José Francisco Padilla, de 26 años, en la colonia La Cuesta de Comayagüela, quien supuestamente es miembro activo de la Pandilla 18, y quien tenía atemorizados a los habitantes del sector de La Cuesta y El Durazno, y se dedicaba a recolectar el dinero producto del cobro de la extorsión, y el tráfico ilícito de venta de drogas en el sector antes mencionado. Al momento de la detención, se le decomisaron mil empiras producto del cobro de la extorsión, un teléfono celular negro, un vehículo pick-up color rojo con placas PAX 6998. A la hora detenido, será remitido a los juzgados correspondientes, por suponer lo responsable de cometer el delito de extorsión, en perjuicio de testigos protegidos. Con procedencia de Orocuina, ingresó a la emergencia del hospital escuela, Manuel Armando Ordóñez, de 71 años de edad, quien estuvo interno aproximadamente por 10 días, luego de un intento de suicidio por ahorcamiento. Sus familiares relatan que ingresaron a su vivienda, y Manuel aún estaba con signos vitales, y un intento de salvarle la vida, lo trasladaron a una clínica de aquella localidad, y rápidamente fue remitido hasta la capital, pero su estado de salud era grave, y lamentablemente falleció. Es que él ya estaba enfermo, sí, le había dado un derrame, tenía problemas en los riñones, sí, ya, ya. Estaba decepcionado. Sí, estaba en depresión, sí. ¿Era la primera vez que él atentaba contra eso? No, varias veces, pero siempre lo impedíamos, sí. Cabe destacar, que en lo que va del año ya son 60 personas, las que han muerto por suicidio. Un accidente de tránsito tipo volcamiento se suscitó en el kilómetro 29 carretera, que de Tegucigalpa se conduce a la zona oriental de nuestro país, a la altura del Zamorano. Debido a que supuestamente un vehículo turismo le quitó el derecho a vía a un pesado automotor, y el conductor hizo una maniobra para no cometer una tragedia. Él mismo dejó como resultado daños en la rastra. Supuestamente a la rastra se le metió un vehículo que venía del lado de Jicarito, el San Antonio Oriente se le metió, y él cuando se percató ya la tenía encima, supuestamente. La mercadería venía con procedencia de Puerto Cortés, y con destino hacia Nicaragua. Un conductor de una motocicleta fue embestido por un carro fantasma, en el boulevard Fuerzas Armadas, en la capital, quien quedó tirado en plena vía pública inconscientemente. El joven, identificado como Jeffrey Francisco Sánchez Hernández, de 22 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, y siendo trasladado hacia un centro asistencial. Y desde el bello y pintoresco municipio de Cedros, ubicado en el corazón de Francisco Morazán, hemos finalizado con los hechos más importantes ocurridos durante este fin de semana en Francisco Morazán. Para HCH Noticias, con imágenes de Fernando Ilías, y la edición de Norman Orellana, les informó Jocelyn Flores. HCH Policial Vamos con más noticias a esta hora de la mañana. Vamos hasta la zona norte del país, en Coloma. Durante el fin de semana, tres personas fueron asesinadas en diferentes hechos. Más información con Rogelio Trejo. Este es un informe especial. PH Sucesos Aldea Poza de Riel Choloma Cortés. Sábado, en horas de la mañana, fue encontrado el cadáver de una femina, identificada como Juana Caballero Escalante, 48 años de edad. Murió a causa de varias heridas de arma blanca tipo machete, atacada por personas desconocidas, mientras ella se conducía en una bicicleta. Al momento de realizar el levantamiento, no se encontraron sus pertenencias. Se desconoce el móvil de este femicidio que se registró en la zona norte del país. Un joven fue asesinado en la colonia San Francisco de Ceibón. Fue identificado como José Eduardo Mejía, 20 años de edad. Fue atacado a disparos mientras se conducía en una mototaxi color verde. Trató de escapar, pero ya las heridas eran mortales y no pudo controlar su mototaxi. Se cayó a una profunda cuneta. Familiares manifestaron que era residente en Prisas del Paraíso y dejó a una niña de apenas 8 meses de edad. Domingo en horas de la noche fue herido mortalmente el señor Miguel Ángel López, 47 años de edad, de residente en Barrio Chaparro de Choloma. La Policía Nacional hizo el traslado desde el Parque Central, donde fue atacado y producto de varias heridas de arma blanca. Al llegar a la estación de bomberos, se tomaron los signos vitales, pero ya había muerto. La autoridad de vicina forense realizaron el levantamiento por ley llevado a la muerte judicial de San Pedro Sula. Carretera que conduce de Choloma hacia Ticamaya. A la altura del desvío de Monterrey se registró un aparatoso accidente donde únicamente se registraron daños materiales. Mediante allanamiento realizado por la Policía Nacional en la colonia Rodolfo Lozano, se logró la detención de una persona por el delito de supuesto contrabando. También se decomisaron 100 cajas conteniendo en su interior cigarrillos. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para poder dar captura a otras personas sospechosas ligadas a este ilícito. Tremenda pelea entre policías municipales y vendedores se registró en Choloma. Lamentamos los hechos que se dieron ahorita porque los señores municipales atropellaron los derechos de nosotros. Número uno, porque agredieron físicamente la integridad de los vendedores. Y recuérdenos que nos trajeron a este lugar. Nosotros vinimos y cuando nos vinimos nosotros, lo que hicieron ellos fue que cerraron los portones. Y esto, como conocedor de la ley, le digo que esto es un secuestro. Y nosotros vamos a proceder porque esto no se puede quedar así. Y nosotros, los vendedores de la calle, somos personas con dignidad. Somos personas que luchamos día a día porque se nos respeta el derecho. Nosotros somos los que llevamos la comida al hogar, a cada familia. Entonces, esto está muy mal de parte de la Policía Municipal. Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma, Cortés. En cámaras y edición, Keryn Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Policial A las 6 de la mañana con 29 Minutos, no paramos con noticias en Ciguatepeque. Ricardo Castro nos informa qué sucedió el fin de semana. Este es un informe especial. HCH Policial En continuación en HCH Noticias, le presentamos un resumen policial durante el fin de semana en la ciudad de Ciguatepeque y sus alrededores. En el marco de la Operación Odiseo II, autoridades policiales de investigación y ministerio público realizaron varios allanamientos en Aldea del Junco, el Rosario Comayagua, donde se le dio detención a tres personas. Juan Rivera, de 72 años de edad, originario de San Isidro, el Rosario Comayagua, y residente en Aldea del Junco, se le decomisó un arma de fuego tipo escopeta con su munición. Se le supone responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego en contra de la seguridad interior del Estado de Honduras. José Samuel Rivera Barahona, 28 años de edad, originario de Cerro Negro, la Libertad Comayagua, y residente en Aldea del Junco, el Rosario. Se le decomisaron dos armas de fuego, un fusil calibre 22 milímetros y un revólver calibre 22 especial. Se le supone responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego en contra de la seguridad interior del Estado de Honduras, el tercer detenido para efectos de investigación. Todos ellos fueron llevados a las oficinas de la Policía Nacional Preventiva y DPI para su respectivo proceso legal. Una persona de sexo masculino muere atropellado en horas de la medianoche en la carretera CA4 de Ciguatepeque hacia la Esperanza del Rincón Ciguatepeque. La persona fallecida fue reconocida por sus familiares como Cresencio Ley Balazo, de aproximadamente 58 años de edad, originario de Santiago de Puringla, La Paz, y residente en Colonia 3 de Septiembre, Ciguatepeque. Lamentablemente, el vehículo que lo atropelló, según testigos, se dio a la fuga. Mediante operativos en el Rosario Comayagua, agentes de la Policía Militar del Orden Público asignados al séptimo batallón, le dieron detención a dos personas del sexo masculino, los cuales al momento de ser requeridos viajaban a bordo de un autobús en la carretera de la aldea El Ocotío, El Rosario, Comayagua. Al momento de su detención, ambos portaban armas de fuego de manera ilegal. Los detenidos son Rodolfo Alexi Parralaga Díaz, 25 años de edad, originario de Tocóa, Colón. Se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros. El otro detenido, Luis David Aguilar Donaire, originario de Comayagua, se le decomisó un arma de fuego tipo fusil de uso policial. Ambos detenidos fueron llevados a la posta policial de Ciguatepeque a oficinas de la DPI para su respectivo proceso legal por los delitos de portación ilegal de armas de uso prohibido en contra de la seguridad interior del estado de Honduras. Asimismo, serán investigados para verificar sus antecedentes policiales y a dónde y a qué se dirigían con estas armas de uso ilegal. Con este resumen de noticias, en el ámbito policial, enviado desde la ciudad de Ciguatepeque, retornamos a estudios de HCH Noticias, les informó Ricardo Castro. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. A la altura de la colonia Las Torres. Se ha encontrado, pues, en esta mañana un vehículo con las luces encendidas, un Toyota color gris, con placa PDEYES 9670, que es el número de registro de placa. En el momento en el interior se encuentra una persona que fue acribillada a tiros. A raíz del atentado, pues, el vehículo ha caído en la cuneta, una profunda cuneta en este sector. Por lo tanto, autoridades de medicina forense van a hacer el respectivo levantamiento por ley y, pues, hasta el momento no se conoce el nombre de esa persona. Únicamente, pues, en este momento estamos apreciando aquí este turismo o esta camioneta color gris, donde definitivamente fue un atentado. De esa camioneta, personas que presenciaron el hecho, pues, esa camioneta venía en sentido contra vía. Por lo tanto, pues, aquí ya se encuentra la actualidad de medicina forense para tratar de qué o ver de quién se trata esa persona. Aproximadamente entre 25 a 30 años de edad, una persona de sexo masculino, es lo que se puede apreciar, que viste una camiseta color amarilla en el interior del vehículo. Esa es la única persona que se conducía en esa camioneta, el conductor de esa camioneta. Esto es lo que podemos informar preliminarmente, compañeros. Estaremos pendientes de más detalles al momento de realizar el levantamiento por parte de las autoridades. Esto, el atentado, pues, que deja como saldo una persona muerta en el Boulevard del Norte que conduce de Choloma hacia Puerto Cortés. Esto es lo que podemos informar de la zona norte del país. Compañeros, retornamos hasta los estudios principales de HCH Televisión Vista. Muchas gracias a Rogelio Trejo desde Choloma, 6 de la mañana con 35 minutos. Y este programa es patrocinado por Atlántida CONEP. Para usted, compatriota hondureño que vive en los Estados Unidos, hoy quiero recomendarle la mejor aplicación para enviar dinero a Honduras, Atlántida CONEP. Ahora desde su celular o computadora puede enviar el dinero para sus hijos, esposas, su mamá y en segundos ellos lo reciben acá en Honduras. También de Farmacia del Ahorro. Para algunos, darte el mejor precio es todo un desafío. Para nosotros en Farmacia del Ahorro, darle el mejor precio es cosa de todos los días. No pierda tiempo y energía. Ingrese a www.desafioacetado.com, comparte las facturas y compruébale a usted mismo. Su farmacia de verdad, usted gana Farmacia del Ahorro, los mejores precios siempre. Y también de PASI NERVA. Es un relajante y tranquilizante 100% natural. Ayuda a dormir, reduce la tensión, controla la ansiedad, disminuye la migraña, alivia el colon irritable, actúa como relajante muscular y no produce efectos secundarios. PASI NERVA, también de SA Capital, de premia a lo grande. Participa en el sorteo kilómetros de emoción. Si trabaja en la Secretaría de Salud o Educación, regístrate y participe en los próximos concursos de marzo y abril. Inscríbete en la página web www.capital.com Y búscanos en Facebook, SA.capitalHN22836583 y www.capital.com Aplican restricciones. Y también de Kia, Corporación YAR, estadio aniversario. 29 años de excelencia conquistando a Honduras. Te esperamos en el mes de febrero con descuentos especiales con nuestros modelos Kia año 2020. Los mejores equipados en su segmento. Además, 0% prima, gastos de cierre gratis y dos meses sin intereses. Kia, la única marca automotriz en ofrecerte cinco años de garantía o 100 mil kilómetros de fábrica. Restricciones aplican. Para hacer su cita, llame al teléfono 2280-5227. Y también de Claro, Vivi sin límites con el internet ilimitado. De Claro, activa un día por solo 40 lempiras, marcando asterisco 77, numeral, opción 3. Y disfruta el mejor paquete de internet con Claro. Claro que sí. Y también de su crawl. En este momento, o en este mundo moderno, nos exigen ideas nuevas y frescas. Y por eso la nueva fórmula de su crawl es lógica. Su crawl tabletas. Mejoran la memoria y la concentración en el trabajo, en los estudios y en todas las actividades que requieren esfuerzo mental extra. Con su crawl tabletas, activa tu mente rápidamente. Y también de Ban Rural, comparte contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras. Aunque su mayor éxito es que tú lo sigas logrando. Por eso te invita a que visites sus más de 400 puntos de servicio a nivel nacional. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Restaurante Delicias del Puerto y Centro de Evento Real del Valle. Te invita a formar parte de los miles de hondureños que disfrutan de nuestros servicios. Con exquisito menú para que toda la familia pueda disfrutar de las mejores comidas nacionales e internacionales. En un ambiente seguro y agradable. Además, para sus eventos especiales, contamos con amplias instalaciones y expertos para hacer de su reunión un recuerdo inoblidable. Estamos ubicados en el Centro Comercial Unicentro, carretera Panamericana, entrada principal a San Lorenzo Valle. Creo que usted tiene que hacer un alto, una parada obligatoria. Y va hacia el sur en Restaurante Delicias del Puerto y Centro de Evento Real del Valle en San Lorenzo. Y solicita, solicita ya tu préstamo RAPI Fácil con el RAT. Soluciona todo rápidamente con el mejor préstamo de Honduras. El préstamo RAPI Fácil de RAT a tasas bajísimas desde el 10% de interés. Disponible para todos los afiliados activos del RAT. RAPI, RAPI, Fácil, Fácil, préstamo RAPI Fácil con el RAT. Y es el momento, es el momento también de pinturas, pinturas americanas. Y ya está para ello, Stephanie Rivera. Buen día, Stephanie. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy les voy a hablar acerca de nuestra pintura látex. Y es que la pintura látex es de la más alta calidad. Su consistencia está preparada especialmente para que al momento de su aplicación esta no salpique. De esta manera usted utiliza menos pintura y ahorra dinero que es tan importante. Esta pintura puede ser utilizada en interiores como en exteriores. Así como en superficies de cemento, madera y tabla, yeso. Su aplicación es sumamente fácil y su limpieza también, por lo que lo vuelve una opción ideal al momento de embellecer y proteger sus entornos. Pero también es importante mencionar nuestra promoción de verano. Y es que por su compra de una cubeta en nuestra línea de visa, usted se lleva a casa tres galones a tan solo un lempira. Así como usted lo escucha, por su compra de una cubeta en nuestra línea de visa, usted se lleva a casa tres galones a tan solo un lempira. Así que no desaproveche esta gran promoción. Somos más de 56 tiendas a nivel nacional, así que estamos muy cerca de usted. También nos encontramos en nuestro país hermano Nicaragua. Para cualquier duda o consulta, nuestra página de Facebook es Pinturas Americanas ADN y nuestro PBX 2758-0080. Porque Pinturas Americanas rinde más y dura más. Bueno y seguimos a las 6.41 minutos. ¿Cuál es el argumento que da el gobierno de la república a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de esa compra de un bien inmueble allá en Washington? Que cuesta cerca de 200 millones de lempiras. Aquí lo que responde el gobierno cuando hay un fuerte sector de la población que habiendo tantas necesidades en el país, se decidió comprar ese bien inmueble allá en Washington para que funcione la embajada. Así es y rápidamente le damos lectura y lo mostramos ya en su pantalla. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional sobre la adquisición de un bien inmueble para la sede de la Embajada de Honduras en Washington DC, Estados Unidos de América, y ante la Organización de Estados Americanos, a la opinión pública nacional e internacional comunica lo siguiente. Uno, que el propietario del inmueble donde ha funcionado la Embajada de Honduras en los Estados Unidos de América y la Misión Diplomática de Honduras ante la OEA, por más de 20 años, decidió convertirlo en una facilidad para un propósito diferente, lo que motivó a rescindir el contrato de arrendamiento de manera unilateral, efectivo a partir del 15 de enero del año 2019, que como consecuencia de esta decisión, se instruyó a la Embajada de Honduras en los Estados Unidos de América a buscar un nuevo local para el funcionamiento de la misma y de la Misión Diplomática de Honduras ante la OEA. Y después de hacer el análisis financiero y económico correspondiente, se concluyó que la mejor opción es la de adquirir un bien inmueble propio en lugar de continuar pagando alquiler a un tercero, logrando de esa manera que Honduras cuente con su sede propia, como lo hacen todos los países de la región centroamericana, y constituyéndose en un bien nacional que a su vez adquirirá su propia plusvalía. 3. Para tal efecto, la Embajada de Honduras en los Estados Unidos de América preparó un reporte con los detalles del proceso, a fin de que la Dirección Nacional de Bienes del Estado, como el ente rector del Sistema de Bienes Nacionales, emitiera un dictamen sobre el proceso para la adquisición de un bien inmueble en el extranjero, conforme a procedimientos establecidos en ley. 4. En seguimiento con el proceso, una vez emitido el dictamen mencionado, se autorizó a esta Secretaría de Estado la compra de un buen inmueble para las misiones diplomáticas de Honduras en Washington, D.C., estableciéndose la cantidad máxima que se podrá invertir para el mismo, con financiamiento aprobado por la Secretaría de Finanzas. 5. Esta Secretaría de Estado aún no ha realizado la adquisición autorizada mediante el decreto de fecha 17 de enero de 2019, y continúa el proceso de búsqueda del nuevo local. Seguimos con más noticias. 6 de la mañana con 44 minutos. Una persona ha muerto en accidente de tránsito. Esto en Intibucar. Charlie Pineda nos amplía estas y otras noticias. HFH Policial. Gracias, compañeros de los estudios. A continuación les presento un resumen de noticias acontecidas el fin de semana en el departamento de Intibucar. El día domingo, en hora de la madrugada, se reportó el incendio de un vehículo en el barrio El Carmen del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucar. El cuerpo de bomberos brinda el siguiente informe. Una camioneta color blanca, marca Ayunda Santa Fe, con placa PCS 5711, en la cual al momento en que llegamos al lugar, ya el incendio había sido controlado por los vecinos y estaba abandonado el vehículo y no se encontraba ningún propietario. Es Héctor David Guevara Mejía, el cual reside en el barrio Santa Cruz del municipio de Jesús de Otoro. La policía del departamento de Intibucar le dio captura a dos personas, por suponer la responsable del delito de tentativa de homicidio. La Policía Nacional ha logrado la detención infragante del señor José Rosalío Gómez, una persona de 31 años de edad, de Darwin David del C. Ramírez, de 21 años de edad, ambos por suponer la responsable del delito de tentativa de homicidio, en perjuicio de Santos Genaro Mesa, de 37 años de edad, decomisándoles un arma de fuego tipo pistola, la libre 22, misma que será puesto a la orden del Ministerio Público, juntamente con los casquillos encontrados en la escena, así como el dictamen médico forense que va a diagnosticar las heridas para poder deducir las responsabilidades del caso. El día domingo, en hora de la tarde, se reportó una persona muerta en la aldea de Inguanes, llamaranguilín Tibucá. La víctima fue identificada como Natalio Rodríguez, de 53 años de edad, originario de la aldea de Sequire, y residente en el mismo lugar donde fue encontrado sin vida. Medicina Forense y la DPI realizaron el levantamiento médico legal. Causa de la muerte, politraumatismo, manera de muerte, accidental. Según versiones, el hoyo oxiso ingería bebidas alcohólicas, y cuando se conducía hacia su residencia, no se percató del camino, y este cayó al vacío, de una altura de aproximadamente 7 metros. Seguidamente, el cuerpo fue entregado a los familiares. Con este informe, retorno a los estudios principales. Desde el departamento de Intibucá les informó Charlie Pineda, para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. HCH Policial Bueno, a las 6 de la mañana con 47 minutos, esto es lo que reporta Fusina, de actividades que ha realizado durante el fin de semana. Ponemos en su pantalla el recuadro que reporta Fusina esta mañana. Personas detenidas por diversas faltas y delitos, un total de 117 personas. Detenidos por violencia doméstica, 33 personas. Detenidos por violencia intrafamiliar, 21 personas. Detenidos por portación ilegal de armas, 28 personas. Detenidos por tráfico de drogas, 16 personas. Detenidos por asociación ilícita, 3 personas. Órdenes de captura ejecutadas, 39 personas. Armas de fuego decomisadas, 6. Munición decomisada, 69. Vehículos recuperados, 2. Puntas de cocaína, 17. Piedras de crack, 81. Marihuana decomisada, libra, 5. Marihuana carrucos puros, 204. Migrantes requeridos, 59. Dinero decomisado, 1.620 lempiras. Áreas clandestinas inhabilitadas, una dice en total. Este es el resumen de operación reportado en las últimas 72 horas, comprendido del viernes al domingo. Seguimos con más noticias a esta hora de la mañana. También se reporta más detalles de Fusina a esta hora. Más detalles de Fusina a esta hora. ¿En qué sector, compañera? Rina Leal. Bueno, Eduardo, en el sector de Ilama, Santa Bárbara, donde han detenido a un ciudadano de nombre Ramón Alberto López Gómez. Pues a él, él se conducía en un vehículo turismo, en donde en una inspección se le encontraron dos, una arma de fuego, y también se le encontró en el contenido envoltorio de supuesta marihuana. Esto ocurrió el día de ayer en horas de la tarde en Ilama, Santa Bárbara. Y también en la segunda caleta, porque se le encontraron dos caletas, que era un parlante, pues se le encontró cuatro cinceles con silenciador. También se le encontró cajas para tomas de corrientes, un teléfono móvil, y también se le encontró a él dos diluyentes de pinturas. Esto ocurrió ayer por parte de Fusina, en Ilama, Santa Bárbara, en donde han detenido al señor Ramón Alberto López Gómez. Seguimos con más noticias. A esta hora se ha registrado un incendio. ¿En qué sector, compañero, Denis Sandino? Corre video. Este incendio está en el lugar, precisamente, donde se ha registrado este incendio, que ha dejado pérdidas en lácteos, pollo, embutidos, la roca fuerte. Vamos, Denis Sandino. Buenos días, don Eduardo, y buenos días a todos los televidentes. Te hablo como habla Matutino, como usted bien lo apunta, aquí en el mercado Mayoreo, en el zonal Belén, donde estamos ubicados junto a mi compañero Luis Zelaya. Mostramos este puesto que, lamentablemente, esta madrugada, muy temprano, tomó fuego, y prácticamente aquí las pérdidas son totales. El 100% se ha quemado, el daño estructural ha sido completo en un puesto de venta de lácteos, como usted bien lo apuntó, embutidos, y tal y como quedó, así como... Estamos en comunicación con Denis Sandino. Estamos en comunicación con Denis Sandino. ¿En qué sector nos dice que se registró? En el sector del zonal Belén, dos jóvenes emprendedores, pues, lamentablemente, su puesto, hoy, en horas de la madrugada, pues, tomó fuego y lo han perdido absolutamente todo. Denis Sandino también nos decía internamente de que estos dos jóvenes, pues, con préstamos, con mucho sacrificio, pues, ellos habían puesto o iniciado ese negocio ahí en el zonal Belén, y, lamentablemente, la madrugada de hoy ha tomado fuego. Una pareja de dos jóvenes emprendedores, pues, lo han perdido absolutamente todo en ese incendio. Le repetimos ahí en el zonal Belén. Bueno, vamos a establecer comunicación con Denis Sandino en este instante, precisamente, sobre este incendio, esta madrugada. Bueno, los problemas son eléctricos, eléctricos, o qué dictamen hay en este sector, Denis. Gracias, don Eduardo. Continuamos aquí en el sector del zonal Belén. Y les pregunto a las amigas, a cada amiga, ¿qué les dijeron? ¿Por qué empezó el incendio? Pero no sabemos exactamente por qué. ¿Los daños fueron totales? Totales. No hay nada que recuperar. Bueno, como puede ver, aquí arriba también a ropa. ¿Ustedes eran los dueños del negocio? Se alquilaban. Alquilaban acá. ¿Hace cuánto tenían este puesto? Hace un año. Un año. Y vía préstamos, entendía que ustedes habían emprendido ese negocio. Así es. ¿Cuánto tiempo de funcionar acá, ya como negocio, como tal? Como negocio, un año. Nosotros toda la vida hemos estado en el mayoreo, pero aquí en ese negocio emprendíamos un año. ¿Qué dijeron los bomberos cuando hicieron el dictamen? No, que tal vez había sido un corto. El único puesto, ¿no? Entiendo que se quemó todo. Sí, el de la parada ropa, pero sobre el pecho. ¿Estancialmente? Sí, realmente se dieron cuenta ligero, pues, y solo por este puesto. Esto fue cuestión de segundos, porque entendemos que esto fue rápido. Sí, porque posiblemente empezó como a las 3 de la mañana. Y a las 4 ya ni habían dado cuenta, pues, y los bomberos vinieron como a las 4. Un ligero apagado. ¿Qué inversión de cuánto más o menos habían hecho acá? Yo no sé. No sabría decirle, pero sí teníamos bastantes cosas invertidas, bastantes productos. ¿Y quién entienden acá? Porque entendemos que miramos loacteos, huevos. Pollo, embutido. Bueno, muy bien. ¿Algún testimonio de las personas, don Eduardo? Prácticamente este negocio ha quedado prácticamente consumido. Los freezers también han quedado completamente dañados, así que los daños aquí son completamente el 100% de estos. Y los amigos aquí, los negocios están contribuyendo a limpiar ya esta zona que ha quedado prácticamente consumida por las llamas. Prácticamente consumida por las llamas, repito, el puesto lácteos, pollo, embutido, la roca fuerte, fue el que prácticamente se consumió en su totalidad. Y contigo a este puesto, parcialmente otro puesto, se quemó personalmente las láminas. Así que esto es parte de lo que acontece aquí en el zonal Belén. Ya se ha apagado absolutamente todo, solo quedan las pérdidas materiales. Y obviamente el esfuerzo que tendrá que hacer la gente nuevamente para poder recuperarse de este siniestro. Desde el zonal Belén, retorno con ustedes. Buenos días. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bueno, y seguimos con más noticias. Se reporta, mire cómo quedó este bus. Se reporta un accidente automovilístico allá en la zona norte del país. Ernesto Alonso Rojas está donde se ha protagonizado el mismo. Un busito, un rapidito. Vuelca en San Pedro Sule, ya que es parejo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ernesto Alonso Rojas, buen día. Así es, don Eduardo, en vivo, en directo. Mire, estamos en el Boulevard del Sur, exactamente en la parte baja del puente de Chamelecón. De este majestuoso puente de Chamelecón recién construido. Usted puede observar cómo ha quedado este bus de esta empresa Transeuplan. Con registro de placas AT5518. Afortunadamente, don Eduardo, afortunadamente el vehículo, el automotor, no traía pasajeros. Venía sin pasajeros, solamente el ayudante y el motorista. Pero el argumento que ponen ellos es que los frenos se les... Aquí puede ver, apreciar usted, aquí viene una persona que dice que usted estaba aquí esperando el bus. Usted estaba aquí en esta isla, estaba usted aquí justamente cuando usted miró. Solamente sin cámara, dígame. Está nervioso, está nervioso, aquí mire, está nervioso, está nervioso el hombre. ¿Qué fue lo que pasó, Sir, pues? No, yo viajo en el bus, el bus viene y yo me detengo porque él supuestamente me va a montar y se le fueron los frenos. Y pegó en el paradón aquí, casi me cae. Casi le cae encima a usted. Correcto. ¿Usted va a trabajar? A trabajar, iba. Usted mira venir el bus y ya se... Yo me detengo porque yo viajo en el bus todos los días, de lunes a viernes. ¿En este bus? En el bus. Y en eso se le van los frenos y miro que en el paradón se dio vuelta, casi, casi. ¿El bus se estrella aquí, se restrella en el paredón? Sí. Casi, casi, pero ya... ¿Por eso está muy nervioso usted, lógicamente? La gracia de Dios no me cayó. Me cayó encima. Siente que Dios le ha dado otra oportunidad de vida a usted. De vida, correcto. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos, madre. ¿A trabajar va? Iba. ¿No va a ir a trabajar? Ahí con nervios, ¿cómo? ¿Hay que...? ¿No es capaz de ir a trabajar? No, ni me miro donde estoy, ya me hubiera ido para mi casa, pero lo mismo nervio. O sea, miró usted, como decimos popularmente, miró la muerte. La muerte. En ti, padre de animales grandes. Sí. Sí. ¿De quién trabaja? Soy maestro. ¿Usted es maestro? Correcto. ¿Dónde trabaja? En la... En Villanueva. En Villanueva. En Villanueva. En Guadalupe, López. Un informe. Carlos Fial. Madres. Bueno, es el testimonio de don Eduardo Dora Carolina de Juan Carlos Madrid, un maestro de educación primaria. A trabajar, Iba. Dice que él siente que Dios le ha dado otra oportunidad de vida. Y justamente aquí donde estoy yo, don Eduardo. Niño, hagamos periodismo activo, demostrativo e interpretativo. Aquí, para que los televidentes sepan cómo fue. Porque en HCH dejamos bien informados a los televidentes. Don Eduardo, mire, aquí hay un paderón, mire. Aquí usted prácticamente, este parte de un cerro, una... Aquí, mire. Entonces, el bus viene de allá, de acuerdo al testimonio del profesor Juan Carlos Madrid. El bus viene de allá y se viene restregando por acá. Y él dice que siente que por milagro de Dios se ha salvado este maestro de educación primaria. Dice que siente que Dios le ha dado otra oportunidad de vida. El bus se restrega aquí, mire. Aquí se restrega. Y pasa por aquí, aquí está el chollón de las llantas. Y aquí da vuelta. Aquí da vuelta, lógicamente queda de lado porque se le soplaron los frenos. Como usted puede observar, mire cómo es tocarlo, ¿ves? Vemos que vaya bien. Vayan tranquilos manejando, mire. Aquí está el bus, cómo ha quedado, mire. Todo lleno de aceite. Metamos la cámara aquí, mire. Metamos la cámara aquí, mire. ¿Cómo está aquí, mire? Fuga de aceite, mire, así. Así es, sí se conducen estos buses, mire, del transporte rapidito, mire. Miren, como algunos dicen, son ataúdes rodantes. Ataúdes rodantes que andan aquí en este momento. El motorista, ¿está el motorista? ¿Va? Ah. ¿Siente que Dios le ha dado otra oportunidad de vida a usted también? Sí, lo que pasa es que venía despacio y, como le digo, la gente, lo más principal es cuidar una persona humana. Aquel caballero que está allá, se llama Juan Carlos, Juan Carlos Madrid, dice que él siente que diole una oportunidad, y siente que se estrelló el bus ahí, se restregó aquí en el padrón y que... Sí, porque él es cliente de nosotros, pero como él se vino acá abajo, porque por acá abajo se espera el bus, y cuando él me hace parar a mí, a frenar por él voy, cuando miro que no, que no, no, no me funcionaron los frenos, entonces mejor me lo quité él y vine a pegar al padrón para, para no agarrar más en marcha. ¿No ha metido en vacío usted, verdad? Sí, el primer pasajero que iba a recoger es el muchacho que siempre lo espera acá a nosotros. ¿Va a querer milagros de salvaje muchacho, el maestro? Sí, es maestro, sí, es maestro él. Pues siempre lo espera él, pero ahorita, este, como él pensó que ya no iba más a pasar, se vino para más abajo a agarrar el bus. Ahora, según me diría que tiene que venirle a traer con una grúa porque no tiene freno. Sí, ahorita va a venir el dueño ahí a rescatarme, como dicen, para ver qué le hacemos, si le damos vuelta, porque hay que darle vuelta para ver si camina. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es lo que podemos informar, don Eduardo. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, pero sí el testimonio de un maestro de educación primaria que dice que Dios le ha dado una segunda oportunidad de vida. Aquí en vivo, en directo, desde los bajos del puente Chamelecón, periodismo activo, demostrativo e interpretativo. Presencia noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana. Son las 7 de la mañana en punto. Una pausa, pero están los deportes a esta hora patrocinados por... Indufesa. Indufesa. Los deportes en HCH, Wilson Gómez. Este segmento es una presentación de Indufesa. Recuerde, con Indufesa, hágalo bien. Estos son los deportes en HCH, patrocinados por Indufesa. Repasamos la jornada 8 del torneo clausura de la Liga Nacional. Comenzamos en el Estadio Morazán. En Real España recibía a los lobos de la UPN. El primer gol del juego llegaba a los 31 minutos. Por medio de Joe Benavides, era el 1-0. Comenzaba pitando la máquina, pero los lobos iban a aullar. Y al minuto 73, Huiti aparecía para darle el empate al equipo universitario. Era el 1-1 ante la máquina. No pudo Real España aprovechar la condición de local. Pasamos al Estadio Humberto Micheletti del Progreso. Porque el Honduras del Progreso recibía a Maratón. El único gol del juego llegaba a los 20 minutos. Por medio de Carlo Cosli. Maratón se iba a alzar con el triunfo 1-0 sobre el equipo progreseño. Un triunfo importante para el equipo verde. Después de la derrota que sufrió en el torneo internacional. Con este resultado, es líder del torneo de clausura. Pasamos a otro juego. En el estadio, Marcelo Tinoco de Danli. El Real de Minas recibía al Olimpia. El primer gol del juego iba a llegar a los 23 minutos. Por medio de Huiti. Era el 1-0. Así tomaba ventaja el equipo capitalino. Luego al minuto 39, aparecía Jerry Benson. Para anotar el segundo para el Olimpia. Ganaba cómodamente 2-0. Pero faltaba más. Minuto 63. Aparecía una vez más Jerry Benson. Para anotar el tercero del Olimpia. Pero el Real de Minas iba a descontar. Y al minuto 85, Rodríguez le iba a dar el definitivo 1-3. Triunfo para el Olimpia sobre el Real de Minas. Pasamos al estadio Seibeño. En donde el Vida, sin público, recibía a Platense de Puerto Cortés. El primer gol del juego llegaba a los 52 minutos. Eddie Hernández anotaba el 1-0 para el Vida. Tomaba ventaja en el equipo rojo. Pero al minuto 63, penal a favor de Platense. Y Joshua Nieto se iba a encargar de transformar el penal en gol. Y darle el empate a Platense 1-1 ante el Vida. Cerramos en Tegucigalpa. Porque Motagua recibía a Juti Calpa. Que estrenaba técnico a Wilmer Cruz. En el banquillo del equipo canichero. A los 4 minutos, Motagua se iba a poner en ventaja. Con esta anotación de Roberto Moreira. Era el 1-0. Luego al minuto 13, de penal, Roberto Moreira se hacía presente una vez más en el marcador. Y anotaba el segundo para Motagua. Y a los 20 minutos, una vez más, el paraguayo Roberto Moreira anotaba. Y le daba el tercero a Motagua. 3-0. Ganaba cómodamente el equipo azul profundo. Y al 39 aparecía Kevin López. Para poner cifras definitivas. Triunfo de Motagua. 4-0 sobre Juti Calpa. No, creo que sensaciones malas. Creo que perdimos el partido en el primer tiempo. Por ahí, errores puntuales que nos están costando los partidos. Y hoy, pues, quedó demostrado de que en defensa estamos sufriendo. Pero creo ya que con el profesor Wilmer, pues, esperemos mejorar y poder salir adelante. Y poder ganar el partido que viene. Es un buen equipo. Lo que pasa es que es un equipo que arrastra muchos problemas. Y esos problemas los tenemos que solucionar. A mí lo que me interesa es lo futbolístico el día de hoy. Primer tiempo de concentración total. Principalmente en la defensa. Pero eso no viene de hoy. Eso viene de siempre. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Buscar los jugadores idóneos. Con los que están en este momento. Pero yo siempre he dicho que este equipo necesita, para empezar, un buen central extranjero. De unos 5.000 o 6.000 dólares. Del nivel. Para contrarrestar esa zona que ha venido trayendo problemas. No de ahorita, sino de hace 3 o 4 años. Bien, se tiene que llevar la pelota. Muy bien, lo merecía. Lo venía buscando. Anteriormente había tenido las situaciones. Y no se le había abierto el arco. Y se le abrió. Y bueno, que se lleve la pelota firmada para su recuerdo. Que se lo merece por todo el esfuerzo que hace. Y lo muy buen jugador que es. Como todo el equipo, no solo este. Para cualquier proyecto de construcción o remodelación, es importante utilizar las herramientas adecuadas. Aquellas que facilitan y agilizan la tarea. Visítenos en Indufesa, Villa del Sol. Y compruebe la calidad de las herramientas eléctricas que están a su disposición. Y recuerde, hágalo bien con Indufesa. Estos fueron los deportes de HCH. Las informó Rayton Go. Este segmento fue una presentación de Indufesa. Recuerde, con Indufesa, hágalo bien. La información en breves minutos en HCH Matutino. Ay, ayer me llamó Mario de los Yuna y me dijo que me va a mandar el dinero por la misma remesadora. ¿Y por qué no le da tiempo de salir de la construcción? Ay, eso significa que te vas a quedar a oscura, sin agua, sin gas. Porque ni aquí que salga de trabajar. Dígale a Marito que envíe sus remesas a través de Atlántida Connect. La forma más rápida, fácil y segura que su dinero llegue directo a Banco Atlántida. Dile a tus familiares en Estados Unidos que descarguen Atlántida Connect. Y hagan sus envíos de dinero desde cualquier lugar y a cualquier hora. Tan fácil y seguro, desde cualquier lugar. Sin dinero vas a enviar, usa Atlántida Connect. Tan rápido como decir... ¡Huepa! ¡Sargui llegó! ¡Atlántida Connect! En pinturas americanas, agrandamos tu compra. Ven y adquiere una cubeta de nuestra colección de verano Ibiza y llévate tres galones adicionales por tan solo un lempira. Con pinturas americanas, logras el menor precio por metro cuadrado pintado del mercado y contamos con productos de todo tipo de superficies. Vibra con nuestros colores promocionales de verano. Compra una cubeta de nuestra cartilla Ibiza y por solo un lempira te llevas tres galones adicionales al instante. Pinturas americanas, rinde más, dura más. Tú como conductor de equipo pesado, debes tomar siempre las siguientes medidas de precaución. Mantén una distancia prudente de los demás vehículos, no rebases en curva y recuerda siempre usar el carril de la derecha. Conduce siempre a velocidad moderada, sobre todo si vas por calles con curvas o rampas. Asegúrate de utilizar las vías en todo momento, no olvides señalizar y usar medidas de precaución a la hora de estacionarte en la carretera. Evita los accidentes. Este es un mensaje fial de Seguros Atlántida. El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. A mi edad, uno lo que busca es un lugar donde encontrarlo todo. Porque ni Dios lo quiera que a mi viejito me le lleguen a faltar los medicamentos del corazón o los de la diabetes. Y es que no se puede andar buscando de farmacia en farmacia. Por eso vengo aquí, a Farmacias del Ahorro, porque aquí encuentro todos los medicamentos que busco. Y pon los precios bajos. Y te tratan como parte de la familia. Además, te dan los ahorro puntos que son el regalo perfecto para tus seres queridos. Farmacias del Ahorro, la farmacia de verdad. Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo, a soñar en grande, a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país. Porque no vemos pequeñas empresas, vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades. Hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional, queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras. Aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Honduras Startup, trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Onducam Tech, cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo, ingresa a Onducam.de. Y no te perdás esta experiencia única. Patrocinan, te invita, ICIETI, Marca País y el Gobierno de la República. No hay mejor alegría en la vida, como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Venga, vemos que somos familia y que nada nos va a separar. Que si juntos luchamos, el sueño se puede lograr. Banker Domatic, le damos valor a tus ahorros. Con la confianza de cumplir tus sueños, que se realicen todos tus deseos. En Loto tenemos la suerte de premiar a miles de hondureños que han confiado. Loto, te cambia la vida. Vengo de una familia trabajadora. Mis padres siempre me dieron el mejor ejemplo. Gracias a ellos y muchas personas, tuve la oportunidad de crecer, estudiar y trabajar, convirtiéndome en mi mejor versión. Desde pequeña mi mamá me decía que estudiara. Fui una excelente alumna. Lo que me permitió ser tutora del programa Becas Tutoría de Fundación Terra. Así crecí, estudié y ayudé a otros y hoy tengo la oportunidad de mejorar mi calidad de vida. Fundación Terra, 20 años, creando futuro con educación. Hola mi amor. Te tengo algo preparado y te va a encantar. ¡No! ¡No! ¡Me quedé así! Chatea con imágenes y videos ilimitados. Activa el Internet ilimitado de Claro por 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. Y viví un 2019 ilimitado. No lo dudes. Pásate a Claro. Yo soy el hoy de mis metas. Hoy emprendo. Banco de Occidente. El apoyo que hoy necesito para realizar mis ideas. Hoy estamos aquí para sus ideas, para sus proyectos, para sus metas. Venga hoy a Banco de Occidente. Gracias a ti mamá, seré grande. Gracias a ti, seré la mejor. Gracias a ti lo logré. Luego sigo yo. Y yo también. Gracias a ti mamá, regresan las becas Clover Brand. Con más de 500 becas, bonos y kits. La nueva beca culinaria y la super beca de 60 mil empiras. Deposita en un sobre con tus datos. 6 empaques de Clover y 3 de Campo Fresco. Todo es gracias a ti mamá. Con salud de Clover Brand, Honduras sigue adelante. Tómalo con calma. Toma pacinerva. Reduce el estrés. Controla la ansiedad. 100% natural. Tómalo con calma. Toma pacinerva. Reduce el estrés. Controla la ansiedad. 100% natural. Molimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimolimol No te pierdas nuestros descuentos de verano. Crédito fácil, ya. Planes de contado, regalos, 0% prima, además, la cuota más baja del mercado. Entrega domicilio gratis. Tu cadena de tiendas 100% de atrasa. Te damos lo mejor. Colineros, tenemos. Colineros comercial. Bienvenidos a la diversión. Aquí se pasa de lo mejor. En la Ensenada el mejor resort. Vamos que espera reserva hoy. Ven a disfrutar. No te pierdas la mejor experiencia en Hotel Ensenada Beach Resort and Convention Center. La mayor diversión la vives en sus fabulosas piscinas, bares y con el tobogán más grande de tela. Bienvenidos a la Ensenada Beach Resort. Aquí se viene a pasarla bien. Vive tela, vive la Ensenada. Llegó la promo que esperabas. Ahorra con gusto, Nestlé. Gana compras por un año. Son 10 premios y cientos de canastas Nestlé. Encuentra el premio instantáneo en los productos participantes. Tú puedes ser un ganador. Participa. Ahorra con gusto, Nestlé. Un paso adelante, más que avanzar, es transformar vidas con educación de calidad. Es abrirnos paso en la tierra para producir bienestar. Emprender el camino para realizar nuestros sueños. Es ir tras la felicidad y la pasión que nos une. Y caminar a la par de un mundo que nunca se detiene. Cada día, desde hace 25 años, junto a ti, damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy. Picos, siempre un paso adelante. Luis, ve a comprar azúcar, café y esta vez, que no se te olvide el pan. Que no se me olvide el pan. Que no se me olvide el pan. Qué bonitas están. Jugando quisiera estar. Ay, que no se me vaya a olvidar. Quiero... Hay muchos extractores que pueden afectar tu memoria. Para la falta de memoria y concentración, mejor toma su crawl. Mamá, ya llegué. Traje todo menos el pan. ¿Qué? Eh, yo tomo su crawl. Continúe informándose en HCH Matutino. Un, dos, tres, cuatro. Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. ¡Ven, sí! Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. ¡Ven, sí! Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. ¡Ven, sí! Eso, jamás. Hablé como habla, no pasa de moda. Un, dos, tres, cuatro. Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. ¡Ven, sí! Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. Ríe, llora. Hablé como habla, no pasa de moda. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención, ha trascendido una carta supuestamente firmada por el abogado José Luis Andino Carvajal, quien es director ejecutivo de la OAVI. Dice esta carta, excelentísimo señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, Casa Presidencial, Consideración Renuncia. Esta es una carta, estamos hablando del director de la OAVI. Dice, me es un placer saludarle, desearle éxitos y bendiciones en sus arduas funciones como presidente constitucional de la República, que día a día desempeña labores en pro de la gestión y sana administración de las funciones del Poder Ejecutivo en nuestra amada República de Honduras. En esta ocasión tengo a bien escribirle en relación al cargo que actualmente ostento como director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OAVI, cargo que sin duda alguna ha sido el mayor honor en mi vida profesional. Desde que asumí la dirección, consideré en realizar todo con mayor altura y apegado a los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Considero que lo he realizado a cabalidad. Sin embargo, también soy del juicio que los ciclos se deben de cerrar y deben de cerrarse bien. Siete años de servicio, cinco como secretario general y dos como director ejecutivo, ya es tiempo suficiente en una institución estatal, pues la monotonía puede rodearse de errores y es tiempo de darle espacio a un profesional más que le dé otra cara a la institución, igual o mejor a la que he podido darle en el transcurso de los años. Por tal sentido, pongo ante... ...a disposición el cargo director ejecutivo. Sin embargo, si su opinión respecto a mi persona como funcionario público es la idónea para considerar a este servidor en otro cargo dentro de su gabinete de gobierno o bien para rechazar esta renuncia, estoy a su entera disposición. Pero mi ciclo en la oficina administradora de bienes incautados OAVI a mi juicio ha concluido. En caso de ser así, he considerado la posibilidad de emprender con el fruto de mis derechos laborales en la OAVI en el área empresarial o bien explorar el ámbito privado de la consulta o asesoría jurídica en varios temas. Para mí siempre será un gran honor y placer poder dirigirme hacia usted, poder trabajar y apoyar sus ideales en todos los sentidos. Le reitero nuevamente mi total apoyo, cariño y disposición hacia su persona. Abogado José Luis Andino Carvajal, director ejecutivo. Pero ¿qué dice Pablo? Esta no es una renuncia irrevocable. Abogado Pablo Gerardo Matamoros. No, ahí está poniendo a disposición su cargo. Sí, y además está pidiendo que si se le acepta la renuncia le dé otra chamba. También. Dice que le consiga otra chamba en el gobierno. Aparte ha dicho que está aburrido ya de lo mismo. Sí, que hay una monotonía, dice ya tiene siete años de estar ahí. Sí, que ya quiere un cambio. Sí, quiere un cambio. Pero ¿qué dice en la cuenta de Twitter de la OAVI? En la cuenta, bueno, tenemos el chat de la OAVI que la parte oficial de la OAVI nos dice que ese documento no es de la OAVI, de haber alguna notificación se hará por medio de comunicados. ¿Podemos postearlo? ¿Podemos mostrarlo? No, porque en el Twitter, en el Twitter no aparece nada. ¿Y a dónde aparece? En el chat de periodistas de la OAVI. ¿Pero quién lo escribe? Es la persona encargada de las comunicaciones de la OAVI. Bueno, pero ¿estará informada la persona que está diciendo eso? Bueno, después le preguntan, pero ya salió una carta pública dice, no he dicho eso, solo que ese documento no está en posesión de nosotros, estén pendientes de un comunicado oficial. O sea, ella está fuera de foco, la persona. Esta es una renuncia oficial que ha puesto a disposición del presidente de la República, el abogado José Luis Andino Carvajal, director ejecutivo. Porque en el Twitter de la OAVI no dice, el último comunicado es lo que vamos a presentar en este momento. El último comunicado de lo que sale en la página oficial de la OAVI. Ese es lo más reciente. Por medio de la presente, informo a la ciudadanía en general que mediante un exclusivo proceso de valoración del recurso humano que elabora en esta institución, se procedió a revalorizar la estructura operativa de las oficinas administrativas de bienes incautados del OAVI a fin de concretar nuevos procesos en la administración de bienes incautados puestos a la orden de esta institución. Dicho proceso de valoración de recurso humano no deviene en ningún momento producto de ninguna circunstancia que va en contra de la transparencia y rendición de cuentas. Todo lo contrario. Esta oficina agradece a todos los funcionarios por los servicios que profesionalmente han prestado. Es decir, anuncia en separación de muchas personas. Sí. Habrá reestructuración. Eso fue la semana anterior. Bueno, pero eso es lo último. Sí. Pero lo último, eso fue lo viejo. Lo nuevo es que hay una renuncia que el señor José Luis Andino Carvajal no la desmiente. No la desmiente porque hemos estado hablando de su línea telefónica y no contesta. Bueno, están saliendo, están renunciando, pero en este caso lo deja a disposición del propio presidente de la República. No es una renuncia irrevocable. No es una renuncia irrevocable. Quien sí la hizo irrevocable fue el subjefe de las Fuerzas Armadas que renunció la semana anterior el general de división Reynel Enrique Funes Ponte. Él sí lo hizo de manera irrevocable y ya el Consejo Superior o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas nombró a su sustituto. Pablo, ¿cómo estamos con el tema de las maras y las pandillas? Ese es el argumento para aumentar o solicitar más miembros de la policía. Pablo, fíjate que yo quisiera una breve llamada. ¿Usted está de acuerdo que para atacar el tema de maras y pandillas y otros delitos sea necesario aumentar más miembros de la policía militar de orden público de la Fuerza Nacional Antiextorsión y de la policía civil? Me parece sumamente importante, Pablo. Porque este tema si se somete ¿qué está pasando en los barrios? ¿qué está pasando en las colonias? ¿qué está pasando allá tierra adentro? Estamos recibiendo hasta allá informes de colonias de municipios de barrios de departamentos en donde no había maras y pandillas y ya están llegando. ¿Usted justifica el aumento de más presencia de policía para atacar maras y pandillas o otros delitos? ¿o cree que más bien hay que reducir? ¿o cree que más bien hay que ya no invertir en más presencia policial y militar en el país? Colonia San Miguel buen día. Sí, muy buenos días señor Maldonado. Un informe especial. ¿Hable? Sí, mire nosotros aquí en la colonia aquí por el dólar colonia San Miguel tenemos un problema por el anillo periférico en el ser contenedor el puente de la viña la entrada de la 30 de noviembre porque han salido unos hombres no son de la colonia los que vienen a robar en moto a las 4 de la mañana todos los días están aquí así no se mira policía ¿usted cree que debe haber más presencia de policía en barrios y colonias? Claro que sí y una observación que le he hecho yo a la policía ellos andan con un celular jugando no andan viendo nada que les deben de quitar el celular porque ellos lo que hacen cuando miran muertos lo que hacen es grabar están para cuidarnos no son periodistas Sí, muchas gracias señora se requiere la gente requiere presencia El Progreso de Loro buen día Buen día Maldonado Sí Quiero opinar respecto de lo que habló el presidente de aumentar el sistema policial el cuerpo policial Ajá Eso que quieren hacer ellos es para ellos para la gente que tiene dinero para que los anden cuidando a ellos pero yo soy transportista aquí en El Progreso de Loro que aquí ya no aguantamos la extorsión sinceramente no aguantamos la extorsión y aquí hay muchos cuerpos policiales y no hacen nada no hacen nada Bueno no aguanta no aguanta la extorsión ahí en El Progreso En El Progreso así es en El Progreso 3 de Mayo Buenos días Yo estoy de acuerdo que aumente más los policías porque les pagan un salario súper caro el salario que están ganando y no hacen absolutamente nada ¿Usted cree que hay que poner a trabajar más a la policía? Hay que ponerla más a trabajar porque aquí no hacen absolutamente nada solo se llevan más bien enamorando mujeres que dirían que no no es demasiado el pueblo no está para aumentarle a la policía Bueno otra llamada telefónica rápidamente Catacamas Solancho buen día Catacamas Aló buenas Buen día Catacamas Un placer saludable Dígame Pues para mí no está bien eso porque cuánto no se gasta en esto en que policía que una institución que otra y otra y al fin son los mismos policías y no sirven para nada ¿Usted cree que hay que ponerlos a trabajar? Pues claro que sí y en vez de estar de estar como le dijera que son miles y miles de millones que se gastan y no hacen nada Bueno muchas gracias esta es la opinión del pueblo hondureño Colomuncagua Intibuca buen día Buenos días el pueblo de acá de Colomuncagua estoy escuchando la noticia del tema que están hablando que hay más policías yo pienso que es suficiente con lo que hay porque lo que hay no hacen nada porque se ve toda la noticia de países que hay mucha corrupción y ellos ahora están Sí bueno es la opinión del pueblo ¿qué dirá el propio presidente de la república que es el que ha propuesto y que tiene su argumento? ¿es quien tiene los argumentos sobre este tema? ¿por qué es necesario aumentar más presencia dice policial en todos los ramos? Policía civil policía militar de orden público y la policía de la fuerza nacional anti extorsión por el tema de maras y pandillas en el país que se ha reactivado San Pedro Sula buen día buen día sí señor señor pero un país tan miserable como el de nosotros ¿por qué va a tener tantos policías tantos militares? lo que pasa es que ellos mismos son los corruptos aquí hace falta trabajo por eso que revisen las causas de las maras y las pandillas pero si la principal mara y pandilla es la mara cachureca que nos gobierna ¿cómo va a salir este país adelante? y cada vez van a surgir más mareros y más mareros y esto nunca se va a acabar mientras los que están arriba son los más corruptos y los más ladrones bueno muchas gracias señor sí muchas gracias señor lloro lloro buen día lloro lloro mire por una parte es muy bueno que haya presencia policial en el caso aquí en lloro lloro pues la delincuencia no es no está transdecedente pero aquí en la policía más que todo la de tránsito lo que hace más bien es molestar al ciudadano a cada rato andan ahí buscando la forma como hacerle esquela al ciudadano y entonces en vez de servir y proteger lo que vienen es más bien es a joder bien muchas gracias señor una llamada más sobre el tema una llamada más sobre el tema presidente bueno presidente Juan Orlando Hernández en línea Pablo es cierto buenos días aló buenos días buenos días buenos días aduanos habla el presidente Juan Orlando Hernández buenos días presidente a la orden suya buenos días y buenos días a todo el equipo de HTH ¿cómo están ustedes? bueno estamos bien viendo aquí estamos debatiendo el tema de los militares de la presencia policial maras y pandillas bueno ese es uno de los grandes temas que el país tiene hoy en día yo creo que es oportuno que lo conversamos a la orden sí pero de dónde surge creo que usted escucha de dónde surge presidente Juan Orlando esta propuesta de aumentar miembros de la policía civil policía militar de orden público policía de la fuerza nacional antimaras y pandillas bueno Eduardo primero hemos venido haciendo una serie de visitas llevamos alrededor de unas 12 visitas en un recorrido con los líderes de Fusina a nivel nacional reuniéndonos en las ciudades principales con los líderes también de Fusina a nivel local con algunas veces con gobernadores con alcaldes líderes del sector privado en lo que yo pedí que es una evaluación y nos rinden un informe y ahí discutimos privadamente cómo van las cosas y hay un patrón en todos los lugares donde hemos ido todo el mundo dice necesitamos más policías más policías militares más maras y pandillas porque en algunos casos el grupo de maras o algunas bandas se han movido a ciudades que antes no existían tal vez ha bajado en algunos lugares más urbanos ciudades más grandes pero lo que también está claro Eduardo es que la gente por ejemplo en Copas Ruinas estuve la última reunión creo que fue el sábado el viernes en la tarde y me dicen mire aquí tenemos seguridad en el mero casco de Copas Ruinas pero las aldeas a veces se tornan sumamente complicadas a veces el turista también va allá o lo más importante el mismo ciudadano hondureño demanda también más presencia y por otro lado Eduardo hay que poner en contexto algo que la gente a veces no dimensiona si usted revisa la guerra del 69 si usted revisa la época de la guerra fría vimos pérdidas humanas pero nunca nunca en la historia de la República de Honduras habíamos tenido tanta violencia y pérdida de vidas humanas como ahora a raíz del problema de manas pandillas narcotráfico bandas criminales que han sustituido al Estado en muchos lugares por eso cuando yo inicié el gobierno en el 2014 dije vamos de frente y la dimensión del fenómeno es tal que muchos de los que están estudiando lo que ha ocurrido con la inseguridad de la Chinónica dicen es el continente que se ha vuelto más inseguro pero en el 2011 Honduras fue el país más violento del mundo 86 muertos por cada 100.000 habitantes y por eso le sumamos extorsiones impuestos de guerra asaltos secuestros que se ha reducido si se ha reducido y ahora también se estudia que como lo hizo Honduras una reducción tan dramática en tan corto tiempo pero el problema no está resuelto el problema necesita mucho más trabajo y además solo quedan dos opciones o seguimos hasta consolidar esto y tener seguridad de países de primer mundo o si no se sigue y se cae esto va a ser igual o peor que como cuando nosotros empezamos esta lucha hace un tiempo y aquí también hay que dimensionar algo pocas veces en la historia de la república hemos perdido tantas vidas al nivel de los operadores de justicia fiscales jueces policías agentes de inteligencia han perdido la vida enfrentándose a este monstruo de varias cabezas y para dimensionar realmente el sacrificio de estas personas y de su familia que ahora ya no están con nosotros porque decidieron dar su vida por lo que más le voy a poner los últimos ejemplos que usted creo se los ha pasado y el equipo de aquí se los ha pasado en video hay varios meses para acá que yo he visto videos unos salen al público otros no donde se le pregunta una vez que se captura a un marero a un pandillero se le pregunta ¿por qué lo hizo? y a veces la pregunta no se la hace el operador de justicia únicamente se la hace el periodista y lo dicen sin ningún resquemor lo dicen fríamente que recibieron órdenes del barrio que recibieron órdenes de sus líderes de matar a uno a dos y hasta tres en un mismo día se han convertido Eduardo en máquinas de matar no tienen ningún respeto por la vida ningún respeto si alguien es mayor de edad mira el evento de San Pedro Sula por un problema ahí entre bandas y enfrente de un menor de edad hacer semejante barbaridad entonces esa es la dimensión del fenómeno que estamos viviendo si usted se va a El Salvador donde también el fenómeno de las maras y pandillas quizás es mucho más grande que nosotros tenemos que estar listos en el momento que eso quiera regresar a Honduras de la manera en que tan grande como ellos lo están viviendo allá en el recorrido que ha hecho por el departamento fronterizo cuando me siento privadamente a escuchar a los oficiales que están en el día a día trabajando en esto a los de inteligencia a jueces a fiscales a alcaldes a líderes de patronato en la frontera con El Salvador vienen los grupos de mareros entran en la noche se van a una aldea hacen barbaridades regresan y tenemos nosotros que estar listos ahí pero son distancias enormes mire el efecto en Olancho es tan grande Olancho que allá en unas aldeas retiradas se da un fenómeno de cómo con un machete le dan a una pobre señora le quitan su mano y tiene que reaccionar el Estado tenemos que ir detrás de esa persona tan salvaje que comete esa barbaridad hasta que se captura y se tienen que destinar una enorme cantidad de personas ya sea policías policías militares patrullas equipos y mientras tanto en Rutilcalco mientras tanto en Catacán otros fenómenos y hay algo que nos preocupa mucho que dice el reporte este homicidio o estas lesiones dan por problemas personales y les pregunto yo ¿qué es eso de problemas personales? ¿por qué lo ponen como una causa así tan recurrente? miren les voy a poner un ejemplo hace unos días vino un muchacho de Estados Unidos ya se iba de regreso decidieron despedirlo otros dos primos eran tres primos uno de ellos le hizo una broma al otro no le gustó y de estar departiendo terminan matándose los unos a los otros no se puede resolver los problemas las diferencias de opiniones con violencia y mucho menos quitarle la vida a otros por eso el tema del alcoholismo relacionado con el uso de machete o de arma blanca en la violencia nos está generando una enorme cantidad de problemas luego también tenemos que ver que el fenómeno delincuencial de sustituir al estado de Honduras en ciertos territorios colonias barrios para imponer la voluntad y someter a los hondureños ahí ha sido algo que ha generado terror y nosotros no podemos descansar hasta liberar y eliminar ese terror de esos barrios y colonias y eso significa ser fuertes y contundentes y actuar con inteligencia en la lucha contra maras y pandillas y mantener también el sistema carcelario en el proceso de cambio hasta que lo que terminemos de consolidar y entonces Eduardo contestándole es el mismo pueblo el que nos dice necesitamos aquí más policías necesitamos más militares necesitamos más fuerzas la fuerza nacional anti maras y pandillas está siendo muy exitosa y la gente ahora lo quiere ya no solamente más número en Ceiba sino en Trujillo lo quiere en Tocoa lo quiere en Santa Reza esa es la realidad que estamos viviendo bueno sin embargo hay opiniones también de una gran cantidad de personas que creen que no se debe de invertir ya en tanta policía porque hay cerca de 17 mil policías y la gente se pregunta por qué continúa la extorsión y por qué continúa el sicariato en el país bueno continúa porque desgraciadamente durante 20 años nadie quiso hacer nada aquí yo he visto lugares que no son pocos donde los mismos maestros de educación primaria le dicen a uno ya en privado mire presidente aquí tenemos niños que son nietos han visto a su papá han visto a su abuelo vivir de la extorsión y antes eso ocurría y nadie decía nada es como el narcotráfico cuando empezamos esta lucha nadie decía nada todo el mundo sabía que ocurría que las manos las pandillas abusaban de las niñas que van a abusar de las niñas que extorsionan que asaltan que secuestran que roban vehículos es un proceso que se ha venido deteriorando durante ¿qué? 20 años y resolverlo no se resuelve en 5 ni en 6 ni en 7 es un proceso también hasta lograr niveles de seguridad del primer mundo y claro Eduardo aquí también no nos engañemos hay gente que vive de estar cerca de la mara o del grupo criminal hay gente que se identifica con ellos porque ha sido parte de ese mal vivir y entonces habrá gente que no le gusta eso eso es normal pero yo estoy convencido que el pueblo hondureño merece merece vivir en paz y tranquilidad y para eso tenemos que seguir en esta lucha y la demanda de la gente hoy también cuando hacemos estos operativos estos análisis es que dicen pónganme más policía militar aquí tráiganme la fuerza nacional anti extorsión tráiganme más policía esa es la realidad bueno la población atribuye también en encuestas y sondeos que hacemos en HCH que hay policía que no está cumpliendo con su función que no está de verdad atacando de frente el delito de maras y pandillas que no están cumpliendo con esa función de inteligencia de buscar directamente a los responsables de dirigir y gobernar a las maras y a las pandillas porque se detienen a personas se detienen a personas que rápidamente también logran salir de los tribunales libres porque no hay argumentos realmente ¿cuál es la propuesta que tiene el presidente de la república para argumentar aumentar el tema de policías para atacar el tema de la extorsión el sicariato de maras y pandillas en el país? Bueno Eduardo cuando uno revisa profesionalmente y técnicamente el fenómeno de la seguridad en el mundo usted se va a dar cuenta que no estamos ni por cerca con los estándares de policías en relación al número de habitantes que el país tiene pero somos obviamente un país con muchas limitaciones eso eso como punto de partida en los países más seguros del mundo usted tiene por cada 300 habitantes a un policía nosotros no estamos llegando ni a la mitad todavía pero bueno tenemos que seguir nosotros avanzando en eso con los recursos que tengamos ¿a qué obedece que en algunos casos si se atrapan los líderes de las pandillas y otras son los que están ayudando? Ah bueno porque también ellos piensan ellos piensan en la maldad y cómo jugarle la vuelta a la autoridad de tal manera de que ahora con la fuerza nacional antemaraje también y con el sistema de inteligencia que no existía antes de que yo fuera presidente prácticamente y que hemos venido creando ahora se está identificando cuáles son los grandes líderes cuáles son sus bienes para poderles caer ahí y eso sí es efectivo y por eso usted va a ver ahora líderes en por ejemplo un lugar que más me he metido a verles detalles en Amarateca en Ciudad de España los principales líderes fueron identificados durante un trabajo de inteligencia de seis meses se armó una operación muy especial y finalmente cayeron y uno de los más conectados era un famoso valiente ya son más de 60 personas que había asesinado luego la gente obviamente queda con temor tuvimos que intervenir y hacer la recuperación social empezar a trabajar poco a poco la gente siempre atembolizada con dudas imagínese que durante estábamos ahí haciendo el recorrido de esas sorpresas que hacemos hay un famoso que le llaman el cuica cuando yo dije eso en medio de la reunión que teníamos yo sentí que la población unos temerosos y otros con un gran alivio eso es lo que vive nuestra gente es fácil estar en un barrio colonia más o menos protegido pero allá donde están la pobre gente sufriendo están soñando con que el estado de Honduras les manden más efectivos y eso es lo que yo he percibido de parte de ellos y aquí hay un debate donde va a haber gente que va a decir hay que invertir en otras cosas y de repente también tienen razón pero usted tiene que llegar en un momento donde tiene que priorizar y la vida de la gente es prioridad ahora también antes si se recuerda los mareros Eduardo usaban chimbas armas hechidas ahora usted les encuentra los AK-47 les encuentran metranadoras les encuentra armas de alto poder de fuego les encuentra este granadas teléfonos satelitales las bandas que están operando en las zonas rurales del país se desplazan en motos en guatemotos para andar en las montañas tenemos ahora que echar a andar otro tipo de tecnología que ha adquirido el estado para hacer una vigilancia una supervisión mucho más efectiva esto requiere actuar de acuerdo a la dimensión del fenómeno delincuencial que estamos enfrentando y repito ya lo está recogiendo los institutos de investigación y estudios sobre el tema de seguridad mundial donde dicen que el fenómeno que Honduras ha vivido nunca antes lo había vivido por la enorme cantidad de pérdidas de vidas humanas que hemos tenido yo le pido al pueblo hondureño por favor no nos acostumbremos no permitamos que miremos esto como que es normal no es normal quitarle la vida a otros no es normal los asaltos ni son normales tampoco las extorsiones en eso tenemos que erradicar ese mal que es un mal enraizado por décadas por casi 20 años donde hay abuelos padres nietos nacidos entonces tenemos que hacer un trabajo de recuperación social tenemos que proteger a la ciudadanía y para eso ocupamos estar con los recursos que las fuerzas necesitan y cuando un policía cuando un militar cuando un agente de inteligencia un juez o un fiscal no cumpla de que el pueblo también salga y diga mire esto no está bien le doy un ejemplo en la zona fronteriza entre Lempira y Santa Bárbara entre el míster La Iguala y San Rafael se nos ha venido dando un fenómeno y encontramos un patrón en esta evaluación que hicimos hace poco en privado y nos ayudó la población a detectar hay buenos policías capturantes llegaban al juzgado los judicializados era cuestión de horas para que estuvieran de regreso allá y con el sistema legal hay un sistema de instituciones unas que no dependen de las otras que también tenemos que ver y si se le lleva toda la prueba y se le lleva toda la información si están los testigos hay muchas veces que los testigos no quieren decir nada por temor hemos tenido que dar una forma de que la gente denuncie garantizándole el anonimato pero también el juez quiere saber de esa persona que le diga qué fue lo que dio eso no es un tema sencillo sin embargo vamos avanzando y este tiempo atrás por qué no ha habido tanta fuerza como se pretende ahora contra el tema de maras y pandillas la gente este tiempo atrás usted ya tiene cinco años de mandato y ahora se habla de atacar de frente a maras y pandillas al sicariato por todo lo que estamos viendo porque la extorsión continúa porque la extorsión el sicariato bueno hay gente que la siguen sacando de sus viviendas hay gente que sigue bueno centros educativos pagan impuestos sobre la renta pulpería supermercados empresas de transporte y el que no pagan lo matan no cree usted que la policía solo se ha dedicado a recoger o a detener a los que van a traer el dinero y no está atacando realmente de frente a los que quizás están detrás en estos temas de la extorsión y del sicariato Renato perdón Eduardo si alguien me pudo un papel aquí estaba leyendo le voy a mencionar que ocurrió hace unos años empezamos a trabajar enfrentando un gran lustro yo creo que con usted lo hablábamos en privado hace unos días yo le decía cuando alguien hace unos 10 años en el 2011 12 en el 2010 cuando alguien se atrevía a decir que había que luchar contra el crimen organizado nadie nadie lo quería decir sin embargo el problema existía teníamos que atacar eso primero bajar el tráfico de drogas por el país porque eso era sinónimo también de muerte de dolor porque los narcotraficantes se asociaron con las maras con las pandillas con las bandas en algunos lugares rurales para mover la droga pero ese movimiento generaba y cuando les pagaban les pagaban con droga y luego vino el tema de territorios y se empezaron a matar unos por otros y para financiar esta actividad hacían la extorsión nadie decía nada ni a la policía le decían sobre el tema de la extorsión porque tenía miedo la gente ahora el tema se visibiliza y se habla más claramente hemos avanzado yo aquí mala vida y me parece que sería mezquino de mi parte y de cualquiera que se considere buen cristiano sería mezquino sería mentiroso decirle a la policía a los militares a los jueces a los cristales que no no hemos avanzado claro que se ha avanzado el problema es que la situación ha sido de tal dimensión que requiere un trabajo sostenido y requiere más precisión más equipo ¿por qué nace la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? porque nos dimos cuenta que no se podía estar en el juego de solo agarrar al bandera que le dice al que le ayuda y le avisa al que recoge el dinero no ya sea un trabajo de inteligencia identificar los grandes blancos cuáles son los principales ficarios los que mueven el dinero los que están metidos en el transporte los que están metidos en los negocios hay maras aquí que ya han mandado a gente han contratado gente a especializarse para que les manejen sus finanzas y además recuerde que esto tiene conexiones con maras de Estados Unidos con maras de El Salvador de Guatemala por eso estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el mundo transnacional de la mara tenemos un fenómeno así de sencillo sin embargo yo le puedo garantizar que hay lugares donde la gente ahora vive diferente pero me refiero a una mejor condición pero otros están viviendo la situación más difícil porque hay desplazamiento de los grupos criminales entonces quiere más esfuerzo mucha gente presidente está escribiendo esta mañana y dice que también hay que continuar con la depuración policial porque hay mucho miembro de las policías que están vinculados a estos temas de maras y pandillas que cobran que cobran también impuestos que ellos reciben parte del dinero del impuesto de guerra que se cobra en muchos sectores del país bueno yo le quiero decir a la población que nos denuncie cuando encuentra esa información que la traslade al 911 que la traslade de la manera que ellos consideren para poderle dar seguimiento y por eso hemos establecido sistemas permanentes de estar certificando monitoreando a los policías a los militares y ahora creo que fiscales y jueces los líderes de esas instituciones también están haciendo lo mismo porque claro a veces esta situación de estar en contacto con la criminalidad se presta a tratar de influir en los policías y en los fiscales sin embargo tenemos que estar nosotros prestos a estar viendo cuál es su comportamiento su desempeño cuáles son sus ingresos cuánto les pagamos y por eso también hay que buscar la manera de pagarle mejor nunca es suficiente pero el que empeña la vida por los demás merece una remuneración especial o sea que este es un fenómeno de varias avistas Eduardo ¿Dónde van a a meter a tanto miembro de Mara y Pandilla Presidente? Bueno usted con esa pregunta me permite informarle al pueblo de Honduras que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país y no lo olvidemos es el desorden que había en las cárceles no todas están como yo quisiera en términos de avance pero en la medida que se van capturando pónganle 40 50 60 todos los días las cárceles nuevas no ajustan no son suficientes es más difícil porque las cárceles por ejemplo en San Pedro Sula la cárcel de San Pedro Sula era un nido delincuente donde ellos administraban y desde ahí ordenaban y hacían barbaridades cuando se hizo el traslado y cerramos esa cárcel bajó en 17 puntos el nivel de inseguridad solo en el Valle de Sula pero no fue fácil todos los presidentes que llegaban desde unos 40 años decían vamos a cerrar el centro penal lo cerramos y ahora estamos trabajando nosotros de máxima seguridad y tenemos que profesionalizar a quienes administran y no es fácil porque están sometidos todos los días a amenazas les ofrecen dinero les dicen que le van a matar a su familia y ustedes no tienen idea lo complicado sin embargo vamos afinando pero estamos afinados ya otra vez entonces vamos a tener que identificar cuáles son los que ya son de la tercera edad los que ya están terminando sus sentencias los que están enfermos los que están ya por delitos menores y buscar moverlos sacarlos de acuerdo a como dicen los jueces y los fiscales y crear más espacio pero sobre todo focalizamos en los líderes que manejan el dinero de las bandas criminales de las maras de las bandidas los que manejan la parte del sicariato para darles la prioridad y existen centros penales que todavía como el de Ceiba está en el barrio inglés y nos genera un problema en la comunidad para ver cómo logramos irlo sacando de ahí hacia las zonas que son más distantes más alejadas y ya estamos también en la programación de terminar de afinar la cárcel de la sequía en Naco eso nos va a aliviar un poco pero también de crear otra en un lugar sumamente remoto para los más 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 peligrosos que aún ni satelitalmente pudieran tener comunicación todos los presidentes que han sido electos en los últimos años han ofrecido en su campaña y quizás muchos de ellos por ello han ganado es el tema de la seguridad todos han ofrecido irse de frente con el tema de maras y pandillas y atacarlas se vio mucho de ello en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro yo quisiera preguntarle el presidente Juan Orlando esta propuesta suya de aumentar más militares policía fuerza nacional anti extorsión realmente hay una decisión de irse de frente sin miedo al tema de maras y pandillas y enfrentarlos directamente donde hay que dar en el blanco como decimos nosotros en derecho Eduardo a las pruebas me remito aquí todo el mundo decía vamos a hacer esto en materia de seguridad y lo demás si nadie lo quiso hacer hace unos días decía un senador del estado de unido Honduras bajo el liderazgo el impulso del presidente Hernández no solamente tuvo la extradición sino que se empezaron a hacer la extradición no solamente se tuvo la decisión de empezar la declaración policial sino que está en mi naciente no solamente se dijo que íbamos en contra de las maras de las pandillas del crimen organizado de la impunidad de la corrupción lo hemos venido haciendo de frente por eso es que hemos bajado de 86 muertes por cada de 1000 habitantes al menos de 40 ningún país en el mundo Eduardo lo ha hecho en tan corto tiempo pero no es suficiente me sentiría muy mal pensar que eso es suficiente y cuando se habla de aumentar el número de efectivos eso es porque surge de estas evaluaciones que hemos venido haciendo la gente lo plantea los mismos operadores dicen nosotros quisiéramos tener esta capacidad aquí pero al mismo tiempo tenemos que estar en el otro extrema el departamento esa es la realidad que tenemos hoy y tenemos que entender que son fenómenos complejos difíciles grandes son máquinas de matar se acostumbraron a vivir así miran como normal ir a amenazar una viejecita de una pulquería para que toda la semana les dé dinero y el nieto recibió eso de su abuelo y de su papá y lo mira como que es parte de su día a día normal su trabajo normal y si no le quita la vida con el marero abusando a la hora que quiere de las niñas y el papá no puede decir nada ni la mamá eso es lo que ha vivido nuestra gente entonces no podemos retroceder porque solo hay dos opciones o terminamos de consolidar y mejorar esto o si no lo hacemos regresamos a lo que estábamos antes o algo peor eso es lo que está de por medio ahora aquí hay gente que siempre estuvo opuesta a la lucha de la seguridad viendo cómo estaba la policía antes decían no solo tienen que ser los policías cero militares luego no no hay que trabajar en esta lucha contra las manos son amigos y ahí usted mira la diferencia tenemos policías depurados manejando estructuras políticas y cercanas al mundo criminal de la Armada es el fenómeno complejo no es sencillo sin embargo aquí estamos hablando de la voluntad de toda la institucionalidad del Estado haciendo frente el éxito que ha tenido el Ministerio Público en operaciones como Avalancha que ha tenido con una focalización muy específica y con mayor profundidad ahí está la vista y estoy seguro que también seguirán en esa ruta pero esto no se ha terminado error sería pensar de que está resuelto el problema no está resuelto el problema usted acaba de decir usted acaba de decir que hay policías depurados en estructuras criminales y en tema de maras y pandillas ¿por qué no los agarran? ¿por qué no los detienen? porque se ocupa un trabajo de inteligencia y cuando se llegue al tribunal no ocurra que los dejen libres y entonces se tiene que preparar toda la inteligencia y recuerde que como ellos han estado del lado derecho cuando estaban en la policía aprendieron todos los procedimientos aprendieron una serie de o sea tienen conocimiento para jugar la vuelta al sistema entonces tiene que ser mucho más profundo afortunadamente ahora ya contamos con alianzas que antes no teníamos con países amigos que también están en la lucha contra maras y pandillas y cada vez la inteligencia es mucho mejor la articulación de los estados es mucho más efectiva y tenemos mecanismos mucho más profesional para hacer un mejor trabajo y presentar los casos mucho más sólidos de eso se trata bueno porque como decía un general colombiano muy experimentado en esto es mejor quitarles el uniforme quitarles la chapa y la pistola a que sigan delinquiendo desde la policía después vendrá el proceso y esa es la decisión que seguimos nosotros haciendo este tema de aumentar más policías como se está solicitando por el ejecutivo le corresponde aprobarlo al congreso ¿verdad? vamos a ver Eduardo la petición que yo me he encontrado en todos los departamentos donde he llegado después de escuchar los informes y de escuchar lo que dicen alcaldes lo que dicen gente de las fuerzas vivas de sociedad civil sector privado es que necesitan más policía militar más policía nacional más fuerza nacional antihumanas y pandillas y eso obviamente que nos lleva a hacer una revisión nos faltan dos departamentos todavía dos regiones que esta semana terminamos para presentar el informe final entonces Fusina después de hacer el recorrido nos va a hacer el planteamiento yo lo que puedo decir hasta ahora es que en efecto la tendencia es a que la gente tanto los operadores de justicia como los ciudadanos están pidiendo más número de policías militares de fuerza nacional antemanas y pandillas y de policías en el caso de la policía si tenemos programado un crecimiento ya está el presupuesto o sea que eso sigue los procesos de formación en el instituto técnico policial en la paz si se tratara de policías militares hay una decisión que tiene que ver con los números que se tienen hoy y si pasan de cierto número el congreso tiene que autorizar o no pero yo no me quiero adelantar hasta ahí Eduardo porque tenemos que ver cuál es el referimiento que plantea Fusina después de terminar esta evaluación yo quiero aprovechar hoy para decir que el general Velasquez es el que indige Fusina con el comisionado Mendoza de la policía nacional han hecho un extraordinario trabajo yo confío en ello y estaré esperando el informe final y cuando lo tengamos HCH va a ser el primer en conocimiento bueno yo debería decir presidente que también hay una enorme parte de la población que no quiere que se aumente el número de los policías que creen que el presupuesto es exagerado que ha habido buen apoyo por parte de todos los hondureños a través de la tasa de seguridad que hay más presupuesto para las fuerzas armadas que inclusive para salud y educación y siento que hemos llegado al momento en que la población quiere respuestas quiere respuestas contundentes en el tema de la seguridad ah pues yo estoy en la misma condición yo quiero una respuesta contundente que me deje a mi país querido Honduras como uno de los países más seguros de América Latina y si alguien se ha dedicado a estudiar este fenómeno y no solo hablar por hablar ha sido su servidor me he dedicado a estudiar experiencias en otros países me he dedicado a escuchar en silencio sin muchos medios de Cuba todo lo que ha venido ocurriendo por años y no me cabe la menor duda que esta evaluación que estamos haciendo con Cucinas con fiscales jueces policías militares inteligencias es un punto muy importante en la historia de Honduras si no consolidamos este proceso la otra opción es que volvamos a lo mismo o algo peor y lo peor la gente no lo recuerda porque nadie lo decía por los medios nadie lo decía ni en la iglesia pero la gente sufría y sigue sucediendo ahora menos pero no estamos ni tan siquiera listos para decir esto se ha terminado hay que terminarlo y claro que el mundo criminal va a ser su fuerza y por los medios también diciendo no hay que invertir más en esto en lo otro ahora si usted suma salud educación desarrollo social es más el pastel del presupuesto que se invierte ahí que en el de seguridad y defensa juntos pero aún así en el caso de seguridad acordémonos que el bien a proteger es la vida es la vida del ser humano es el fruto de su trabajo honesto que se lo quitan por extorsión es el abuso a la niña y que el padre es el gente impotente y la madre que no puede hacer nada porque el madero la asume y si no va a mandar a matar a los padres eso es cómo manejaron ellos los centros penales a sus anchas y desde ahí hacían barbaridades mandaban a traer a las niñas de los colegios arrastrados y las llevaban a los centros penales y salían y tenían fiestas ahí con ellos eso no es posible tenemos que terminar de arreglarlo de eso se trata esta lucha bueno dejo por ahí podría ser miles de preguntas y quisiera que aprovechar que está usted para y que me responda puntualmente ¿por qué se fue el subjefe de las fuerzas armadas el señor general de división Reynel Enrique Funes Ponce bueno la generación del general Funes Ponce y del general Ponce Fonseca que son de la misma promoción termina en su periodo en diciembre de este año ellos son de la misma promoción él planteó su deseo de retirarse de su jefatura se le dio el procedimiento al caso de acuerdo a los temas internos militares se le aceptó y ahora el general Caballero es el nuevo subjefe de Estado Mayor Conjunto pero esa es la vía de una institución unos van avanzando hay una cronología le va tocando a cada generación y solamente uno puede ser jefe de Estado Mayor Conjunto o sea él aspiraba a ser jefe en Estado Mayor Conjunto me imagino que sí porque es normal porque él dijo que renunciaba y revocaba porque él dijo que renuncia que en una carrera de esas aspira al final los mecanismos de selección y los que le proponen al presidente y de ahí uno toma cuál es la decisión en conjunto con él bueno él dijo que se iba porque había situaciones que no gustaban dentro de la institución castrense bueno es la opinión de él pero lo importante es que él dijo que ponía su renuncia que le dio trámite y ahora tenemos un nuevo jefe sujeto del Estado Mayor Conjunto el general Caballero que ya está trabajando desde el viernes anterior ¿no es ningún inconformismo al interno de la institución castrense? bueno yo creo que en una institución tan grande habrá en diferentes puntos de vista pero como dice el general Ponce y como dice el ministro de defensa y dice la constitución son instituciones jerárquicas son instituciones que tienen bien definidos sus procesos y en base de esos procesos se actúan yo solamente tomo los insumos que me da el alto liderazgo de ellos y la decisión política que hay que tomar en función de lo que dice la constitución de la ley eso es mi trabajo lo demás es una acción interna de ellos que yo siente respeto bueno está renunciando también el director de la OAB y ha puesto a disposición su renuncia ¿se la acepta o qué va a hacer con él? el señor José Luis Andino Carvajal ya Díaz decía él que necesita otra oportunidad que ya llegó su ciclo ahí y está pidiendo que lo consideremos para otras oportunidades por hoy lo que le puedo decir la renuncia está aceptada desde el día que la presentó la renuncia es aceptada ya fue ya fue aceptada sí él deja partir de cuándo el cargo no recuerdo la fecha Eduardo pero él busca que le demos otra oportunidad a nuestra institución de gobierno dice en su documento así que eso se va a analizar de parte del ministerio al que él pertenece que es el ministerio de la propiedad ahora sobre este sobre la compra de este bien inmueble en Washington mucha gente está cuestionando su valor 190 millones de lempiras que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta bueno eso lo maneja la secretaría de relaciones exteriores la secretaría de finanzas y es muy sencillo en términos de explicar el tono Honduras nunca ha tenido un bien propio como oficina de la embajada ya todos los países del mundo la tienen propia no pagan alquiler y resulta que dijeron que ya no podía seguir estando en el lugar donde alquilado le dieron plazo para salir y es mejor tener de acuerdo a finanzas de la secretaría de relaciones exteriores del embajador ahora tener su propia oficina y no estar alquilando porque al final con el paso del tiempo sale más caro es como cuando la persona tiene su propia aso sigue alquilando y de repente se da que encendida mañana que no tiene nada entonces de largo plazo es una mejor inversión para el pueblo inglés presidente y sobre este tema que se ha anunciado hoy en diario el heraldo que ha fracasado el pacto de entrega entre la DEA y los urbina porque dice el gobierno de Estados Unidos trabajó con la DEA en un esfuerzo por arreglar la entrega de uno o más de los acusados como estos esfuerzos no tuvieron éxito el gobierno envió una carta a Honduras el 7 de enero del 2019 solicitando que los acusados fueran arrestados provisionalmente en ayuda de las solicitudes de extradición anticipadas de Estados Unidos señala una carta enviada desde Nueva York son temas que están manejando con la Secretaría de Seguridad trabajamos muy de cerca con ellos hace poco estuvieron representantes muy importantes de ellos a nivel del continente y solo le puedo decir que se está trabajando muy de cerca con las agencias de Estados Unidos y no le puedo dar más detalles porque si no no podemos estar adelantando cosas que se van a hacer o se van a dejar de hacer o sea si hay más solicitudes de extradición eso lo maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Corte al grado que yo les dije desde el principio cuando les manden una solicitud de extradición ni me cuenten a mí mandenla en menos de 24 horas para el Poder Judicial al final a Dios es que les toca decidir en la Corte Suprema bueno pregúntenle a la Corte ok presidente Banadeza cierro con esto yo sé que hay miles de preguntas que la población quisiera que le hiciéramos esta mañana gracias por esta llamada importante sobre el tema de ampliar militares policías agentes de la DPI también de la Fuerza Nacional de Extorsión pero el tema de Banadeza ¿se va a cerrar o cómo va a continuar Banadeza cuando se habla que más de 2 mil personas si pagan en bancos privados pero no le pagan a Banadeza ¿por qué no proceden? ¿por qué seguir escondiendo todo esto? bueno Eduardo hay una institución especializada por constitución que se llama Comisión Nacional de Banco y Seguro esa es la institución técnicamente competente para conocer el tema de Banadeza ellos lo están conociendo hoy y ellos tienen que cuidar el interés del público de los ahorrantes de Banadeza y de la imagen del sistema financiero al igual que tienen que proteger el dinero del pueblo de Hondure Banadeza es un banco de desarrollo como cualquier banco tendrá altos tendrá bajos pero hay cosas que deben de estar dentro de los parámetros entonces tiene la edad que está la Comisión Nacional de Banques y Seguro quien tome la decisión mientras tanto en algo sí creo yo productores del campo microempresarios pequeños empresarios necesitan el apoyo del Estado para poder salir adelante mire Eduardo este número que le voy a dar y creo que esta semana va a conocer usted un proyecto de gran impacto tenemos algo torcido algo no sé cuál será la palabra para decirlo pero algo sumamente mal que es que entre las microempresas que son las que producen de uno a diez empleos y las pequeñas empresas que son las que producen de once a cincuenta en este grupo de microempresas y pequeñas empresas está el setenta por ciento de los empleos de un dueño es decir setenta por ciento de los empleos de un dueño ahora la pregunta ¿cuánto reciben de los bancos y de las cooperativas en crédito esas micro y pequeñas empresas? solo el tres por ciento de todo el pastel de crédito díganme si no está mal entonces necesitamos que bancrovis como estamos empezando ya ahora en el sector de la paz colocamos doscientos millones a través de estadas rurales de cooperativas de microempresarios pues se lo prestamos a los pequeños productores a través de supermercados que les compren a través de gente de ingenios en el caso de la caña los que recolectan leche para llegar con un crédito especial a la medida al micro y pequeño porque siempre hemos apoyado al grande y al mediano esos se defienden por si solo y pueden ir a los bancos y los bancos cada vez más se convierten en bancos para los grandes pues tenemos que darle vuelta a eso por eso es que necesitamos seguir trabajando en darle la alternativa al pequeño mediano productor y obviamente que cuando se presten estos dineros se pagan porque lo que usted dijo es cierto yo he tenido esta información de que si esta gente que le presta que tiene préstamos en Banadeja en Banadeja no paga pero en el banco privado si paga entonces no puede ser eso bueno una última pregunta aquí hay miles de preguntas de muchas personas y quisiera que me diera oportunidad de ella me preguntan aquí me dicen que le diga cómo se va a hacer para responder a esta demanda de más de mil millones de la familia Rosenthal ese tema lo está trabajando la Procuraduría General de la República estamos también trabajando con el gobierno de Estados Unidos porque esta situación se originó de acuerdo a las leyes de las autoridades de Estados Unidos y eso tendrá que verse bajo el contexto que se ha planteado no estoy enterado de los detalles solo sé que es un asunto que se debe de visualizar al amparo de la ley y la justicia habrá que darle seguimiento a esa situación en este tema de la ampliación de policías incluye a la ATIC y a la dirección de lucha contra el narcotráfico que han hecho un excelente papel hemos venido apoyando al ministerio público en cuanto a la creación de ATIC en cuanto a ampliar sus capacidades de igual manera del SGL y también en esta evaluación que hemos hecho de justicia ha salido solicitudes de operadores de justicia y de la ciudadanía pidiendo más presencia de las diferentes instancias del ministerio público y también de jueces jueces por ejemplo de turno en el sector atlántico nos hacen falta jueces también de sentencia en fin son requerimientos por todos lados bueno y por qué no nombra un nuevo comandante a los bomberos me preguntan acá por qué quiere seguir con el señor Silva el proceso ya comenzó y tiene que terminarse de tal manera que habrá que escoger de la terna que ellos han planteado el ministro de gobernación y un equipo que tengo en eso está trabajando en esta dirección bueno hay muchas preguntas que se quedan debería de permitir que se hagan más este tipo así como esta mañana de poder preguntar porque la población tiene muchas preguntas y creo que es importante nosotros también los periodistas los periodistas queremos hacer un montón de preguntas y se lo digo así preguntas que la población y nosotros como medios queremos saber y creo que debe de responder siempre estamos abiertos listos el otro día le voy a llamar pero entró otra llamada antes creo que le estaban tirando piropos a usted y dije yo 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 ahí no entro entonces cerré el teléfono y me dijeron otras cosas pero quería hablar de los incendios pero usted tiene una programación tan variada ahí que decidí no molestarlo pero cuando guste y por hoy Eduardo si necesito moverme a una reunión necesito un grupo de empresarios por un tema de inversiones importantes en la costa atlántica que tengo que atender ¿a qué va a qué va a los Estados Unidos? bueno vamos a una invitación de un consejo general que tiene la OEA para discutir los temas de seguridad la experiencia de Honduras cómo se mide en el contexto regional por ejemplo nosotros estamos promoviendo la orden de captura centroamericana y así como nos estamos integrando en el tema de unión aduanera queremos integrarnos en el tema más de seguridad y que esto sea una responsabilidad de todos los países del hemisferio y no seguir actuando aisladamente entonces vamos a ver los resultados de Honduras cómo podemos mejorar aún más con el apoyo de todos los demás países en esta lucha por la seguridad del país bueno muchas gracias muchas gracias bueno desde el presidente de la república por lo general solo habla en conferencias de prensa esta vez ha llamado a raíz del tema de la creación de más policías que hay una gran cantidad de la población que cree que no debe de incrementarse el número de policías la gente me pregunta que por qué no le pregunto por Tony Hernández su hermano bueno está preso en Nueva York está en un juicio está considerado como un narcotraficante está en la justicia de los Estados Unidos hay gente que quiere también influenciar para manipular miren aquí hay preguntas que yo tenía pero usted ve dice otros temas si usted le cree es su decisión y si no le cree también tiene derecho a su opinión aquí tenía un montón de preguntas yo es viable una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional el tema de la NE las campañas políticas prematuras que ya se han iniciado y que incluye al propio Partido Nacional de Honduras bueno el fin de semana falló mucho a propósito la energía eléctrica qué va a pasar con Hondutel porque aquí la gente me pregunta por el bono por el bono me preguntan por un montón de cosas de beneficios que es importante hacerle los temas de salud los temas de salud que por qué no se invierte más en educación y en salud y no en tanto chafarote me dicen acá pregúntele qué hizo la solicitud de una canchita mire cada quien está con la pregunta ¿cuándo va a dar el bono escolar? dice y qué triste piensa el presidente que trabajan los agentes de extorsión con agentes solo caminan agarrando el dinero no llega no llega los pisos de vida mejor a cedros mire la gente cada quien tiene su interés unos el interés del beneficio del gobierno y otros el interés político pero yo espero que haya más oportunidades para poder seguir preguntando a mí me parece que este tema este tema de incrementar la seguridad incrementar los policías yo pienso si hay 17 mil policías en el país yo pienso que hay que redefinir una nueva estrategia yo no creo que sea tan necesario ampliar en la situación económica del país muchos más militares o muchos más policías o muchos más agentes de la fuerza nacional anti extorsión yo pienso que lo que hay que hacer es un replanteamiento con lo que ya se tiene que haya más compromiso que haya más más responsabilidad por parte de la policía en el cumplimiento de su deber que hagan bien su trabajo y que se dediquen por tiempo completo a atacar el tema como ellos dicen que es el que está atacando y no es ninguna mentira el tema de maras y pandillas obligatoriamente tengo que hacer pausa no sin antes decirles que CREATEX si usted desea camisas uniformes camisetas polo chumpas columbias CREATEX es lo indicado visite la página de facebook CREATEX HN para que pueda la gama de productos que usted desea ver ahí puede encontrar visite la página de facebook lo que usted necesita ahí lo puede encontrar recuerde que CREATEX HN nuestras camisas columbias y las camisetas polo son de CREATEX llámenos a los teléfonos 31 88 26 76 también en este mes de febrero que culmina tu hogar con los diseños exclusivos de Mendel de Mendel Carolina los diseños exclusivos de Mendel así es don Eduardo y es por eso que le invitamos a que visite Mendel's Home en nuestras tiendas Mendel's a nivel nacional y usted puede encontrar la gran variedad de productos diseños exclusivos grandes promociones y lo mejor los mejores artículos para el hogar únicamente en Mendel's Home visite las tiendas Mendel's a nivel nacional esa es tu mejor opción de compra y ahora lo puede llevar con tu crédito Mendel's y en Ficosa dar un paso adelante es transformar vidas con educación es llevar desarrollo al campo promover el crecimiento de quienes producen lo hecho en casa cada día desde hace 25 años junto a ti damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy Ficosa siempre un paso adelante de comercial M&M compre al mejor precio refrigeradoras estufas huevos de sala y una variedad de electrodomésticos de excelente calidad y a un buen precio nuestras tiendas a nivel nacional esperan para que sea atendido como usted se lo merece M&M mejora multiplica su economía y tengo ahí este presencia activa dinámica presentativa de Santa Lucía óptica Santa Lucía así es don Eduardo ver o no ver pues usted lo puede ver ya con Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía venga y aproveche los últimos días de una gran promoción hasta el 75% de descuento en aros en Óptica Santa Lucía de Comayagua ven pronto estamos ubicados en el Centro Médico Comayagua Colonial segundo nivel en Comayagua para más información contáctenos al 2771 8407 en Comayagua y además también este día nos han traído una gran variedad de lentes de aros para que usted pueda ver de todas las marcas tanto para hombre caballero para dama y también para niños recuerde que hay súper promociones en las diferentes ópticas clínicas de Santa Lucía a nivel nacional vaya y aproveche por ejemplo me voy a poner estos aros que están por acá que están divinos hermosísimos y usted los puede encontrar en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía vea estos hermosos aros hoy hay mucha gente que está utilizando lentes grandotes es lo que está de moda anoche que estaba viendo los Óscares el premio los Óscars sí todos los artistas y los y ahí antijos grandotes es lo que está de moda por ejemplo vea estos esto le iba a decir mire yo creo que ahí pone un lente que le quede vamos a ver este ¿cómo lo mira? no no me gusta vamos a ver estos otros estos estos son de caballero también estos son de caballero es que hay algunos que son un set bueno por ejemplo esos me gustan me gustan son bonitos bueno mire estos por ejemplo estos son de dama y son de otro estilo esos son de mujer estos son de mujer de mujer sí son de dama tipo no pero no yo tengo de estos son de dama no es que ahí por eso le digo tanto para caballero como para dama yo tengo de estos lentes pero no son más de mujer son tipo ariela sí son de dama ahora estos así ya son de caballero estos son parecidos a los que ando yo miren no va lo blanco no no me gusta no me gusta no me gusta pero hay ¿qué precio? hay una gran variedad don Eduardo de todos los precios desde 500 leptiras usted puede encontrar lentes en hospital clínica y óptica Santa Lucía y además también pues para los niños para los más pequeñitos de nuestro hogar también usted los encuentra véalos por acá la variedad de estilos únicamente en hospital clínica y óptica Santa Lucía así que vaya y aproveche de las grandes promociones que tienen para todos ustedes visiten hospital clínica y óptica Santa Lucía bien después de estas promociones a continuación le presentamos noticias en Centroamérica hoy con Alejandra Navarro ¿qué sucede en Centroamérica hoy? Guatemala la fuerza de seguridad de Guatemala arrestó en las últimas horas en el oeste de ese país a un presunto narcotraficante reclamado por los Estados Unidos se trata de Ronnie Ortiz quien fue detenido bajo cargos de narcotráfico durante un operativo en una carretera del municipio de Colomba a unos 125 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala el detenido del cual no se ha proporcionado la edad ni la corte estadounidense que lo requiere es hermano de Juan Chamal extraditado en el 2014 vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa este fue acusado por 20 años de prisión por la justicia del estado sur de Florida El Salvador la dirección de vigilancia sanitaria del ministerio de salud reportó una nueva elevación en los casos de fiebre tipo idea la cual se concentra en la capital del Salvador cinco municipios de San Salvador se encuentran con afectación grave entre estos Apopa y Lopango Mexicanos San Salvador Sur y Soyapango mientras que en la unión la zona del municipio de Bolívar se halla con incrementos de casos para este año se han reportado 197 nuevos casos que significan un alza del 53% en comparación con 2018 donde hubo 129 casos según el boletín epidemiológico que corresponde a la semana del 10 al 16 de febrero la enfermedad presenta una variación brusca en la tendencia Nicaragua el golpe a la economía nicaragüense se aprecia en las calles y en la vida cotidiana locales cerrados restaurantes vacíos rótulos sin publicidad y gasolineras canceladas la crisis que vive el país se evidencia de diferentes formas la crisis económica que Nicaragua atraviesa ya es palpable a simple vista y se manifiesta a nivel macro y micro económico así lo han detallado los economistas como indicadores no visibles señalan el aumento de los precios de los principales productos en los mercados así como los niveles de delincuencia pero además el desempleo está creciendo y muchas empresas se están quebrando y estas se están trasladando a la informalidad todo esto a un año de cumplirse la crisis política Costa Rica Interpol realiza diligencias para ubicar en tierra azteca al sacerdote Mauricio Víquez un documento de la plataforma del Instituto de Migración del Gobierno Mexicano en Poder de Costa Rica hoy ha confirmado que el sacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano ha ingresado a tierras aztecas y aún no ha salido esto sustenta la versión que el sospechoso de nueve denuncias por abuso sexual se esconde en México Víquez ingresó a México en el vuelo 136 de la línea Copa Airlines el nueve de enero del presente año a las tres de la tarde por lo que ha quedado registrado como visitante de ese entonces mientras que el obispo auxiliar de la orquidiosis de San José Blanco en Costa Rica ha solicitado al sacerdote Vilcas que regrese a su país de origen Panamá el mandatario Juan Carlos Varela viajará este lunes 25 de febrero a la ciudad de Bogotá para participar en la reunión del grupo Lima que tratará la situación de Venezuela así lo ha informado la presidencia de la república a través de una nota de prensa señala que el viaje se dará luego de la invitación recibida por el presidente colombiano Iván Duque y el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó agrega la nota que el gobernante panameño intervendrá en la discusión sobre los pasos de la comunidad internacional para reforzar el respaldo a una solución pacífica y democrática a la actual crisis política con el apoyo en edición de Oscar Howell para HCH Noticias les informó Alejandra Navarro La información en breves minutos en HCH Matutino ¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa queremos un cuarto más para los niños y una cocina más amplia claro todos los materiales que usted necesita están aquí láminas para techo cemento herramientas bloques pintura puertas lámparas y tanques en Honduras tenemos un espíritu constructor tenemos alma de Don Castor ¿Qué construimos hoy? La Bachi Compañía número uno en ferretería número uno en economía de Don Castor HCH Noticias ¡Gracias! Nos encontramos en la casa de la familia Cedeo Vamos a conocerles Ella es Paola de Tegucigalpa y él es Andrés de Rampero Sula Ajá, y en la cocina, ¿cómo les va? Pues fíjate que al inicio no nos poníamos de acuerdo, pero ahora sí Así que este es el sabor de la familia Cedeo Pues sí, no, no, aunque él sea de allá y yo de acá, este es el sabor de Honduras Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés No es fácil para mi espalda, mis articulaciones y muchas veces me da migraña Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte Por ellas, mi dolor vale la pena ¿Qué tal lejos grita la luna? Uff, muy, muy lejos, a unos 384 mil kilómetros Entonces toma, para la gasolina Cumplió tres años y la ves grande, pero todavía necesita de ti Nido 3 Más te ayuda a proteger su desarrollo cerebral en la siguiente etapa de la imaginación Nido, la mejor protección en cada etapa Cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al RAM El poder del mejor fondo de pensiones El poder de comprar o ampliar su casa El poder de afrontar gastos personales y familiares El poder de tener su auto Esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM Afíliate hoy RAP, construyendo tu futuro En la vida diaria pueden haber molestias corporales recurrentes como entumecimiento Tique en el ojo Y hormigueo No te acostumbres a vivir con estas molestias que pueden ser ocasionadas por deficiencia de vitamina B Con Neurobión y su óptima dosis de vitamina B Es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso Saca estas molestias de tu vida con Neurobión Porque te queremos Ahora puedes ver la vida en rosa Sí Porque te queremos Y apoyamos durante todo el año Y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer Con una tasa de interés preferencial La tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer Además recibe tus remesas del extranjero con nuestras remesas rosadas Utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama Cooperativa Elga La cooperativa de Honduras Celebremos juntos el mes del amor y la amistad La grande de la lotería nacional te regala un millón doscientos mil empiras Además premios de cincuenta mil, dos de veinticinco mil empiras y muchos otros premios más Acércate a nuestros puntos de venta Banrural Banco Promérica, Banco de los Trabajadores, Carrión y con nuestros vendedores autorizados Celebra el amor y la amistad comprando tu lotería a tan solo diez lempiras el décimo y cien lempiras el pliego Con la grande de la lotería nacional tienes más oportunidades de ganar que con otras loterías Porque nuestra emisión es limitada Sorteo jueves veintiocho de febrero Lotería Nacional Oh, no saben el hambre que tengo Yo también, me comería algo grandotote Yo tengo ganas como de pizza Con pan de ajo Y unas pechurricas O unas alitas Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut Los podemos armar como queramos Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto Todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más Solo en Pizza Hut Cuando él tiene gripe, le doy panadol gripe noche Y en el día, panadol gripe día Panadol gripe día Alivia sin producir sueño Panadol gripe noche para que puedas descansar mejor En Cooperativa Chorotega Tus ahorros crecen con tu cuenta suprema Recibe la mejor tasa de interés del mercado Comparable solo con la de depósitos a plazo fijo Con la solidez y seguridad de la cooperativa Y total disponibilidad de tu dinero A través de nuestros servicios electrónicos Apertura tu cuenta ya Cuenta Suprema No pagas recargo de tasa de seguridad Y además, participas en grandiosos sorteos durante todo el año Con Chorotega Todo cambia Todo crece Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte Ahora con mucho más poder antirván Para aliviar rápidamente los síntomas de la gripe más fuerte Tapsin Extra Fuerte El poder antirván que te levanta Si ese molesto hongo de uña Vuelve otra vez y otra vez Rueba el nuevo Canespor uña Aplica Canespor 1 durante dos semanas sobre la uña infectada Y elimínala sin dolor Luego aplica Canespor 2 durante cuatro semanas Para que el hongo no regrese Nuevo Canespor uña de Canestén Sí funciona Solo Credilí te da la cuota más baja de Honduras Ve a comparar y aquí te esperamos Una refri más grande El Smart TV que estabas buscando El mueble para la sala O una nueva cama para descansar No esperes más Llévatelo todo al crédito con Credilí La cuota más baja de Honduras Aprobación inmediata Con solo presentar tu tarjeta de identidad Donde tienes hasta 36 meses para pagar Además te llevamos tus artículos gratis Hasta la puerta de tu hogar Solo Credilí te da la cuota más baja de Honduras Llévatelo todo para mi hogar Llévatelo todo para mi hogar Llévatelo todo para mi hogar La tecnología de la mejor llanta del mundo Más de 130 años de evolución japonesa Seguridad, control absoluto en cualquier terreno Probadas en los peores caminos por los mejores filosofos Tumlob, distribuidor exclusivo para Honduras Grupo Autoyantas y Deporti Lantas en San Pedro Sula Continúe informándose en HCH.com Matutino 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 Seguimos a esta hora de la mañana, hay muchas noticias, prácticamente hemos comenzado la agenda noticiosa, porque en HCH somos 24-7. ¿Qué sucedió en el occidente del país? Santiago López tiene sobre esta situación de intoxicados que se presentaron en ese sector, atropellamientos, se siguen dando accidentes, pero en esto de los intoxicados hay una persona muerta. Santiago. HCH Policial. HCH Policial. Gerardo Salazar Maldonado, de 19 años de edad, y José Pedro Mejía Vázquez, de 21 años de edad. Ambos originarios y residentes en la comunidad del Espíritu, Florida Copán. Según relatos de testigos, los jóvenes se conducían en dicho bulevar en la misma dirección y en el mismo carril que la rasta, pero el pesado automotor rebasó a otros vehículos y los envició golpeándolos por la parte trasera de la motocicleta. Pasando por sobre los dos jóvenes han dicho los testigos, sin remordimiento alguno. Hasta el momento las autoridades policiales de la zona no han dado informes sobre la detención de la fuga de este conductor del pesado vehículo, que le ha quitado la vida a los dos jóvenes motociclistas. En el municipio de Nueva Arcadia, Copán, se ha presentado un trágico incidente al interior de un profundo tanque de almacenamiento de agua. El hecho ha dejado como saldo siete personas gravemente intoxicadas con monóxido de carbono y una persona muerta. Según relatos de los sobrevivientes, aseguran que enviaron a un menor de 14 años de edad a conectar la manguera mientras la motobomba se encontraba en pleno funcionamiento, lo que generó la concentración de gases tóxicos emanada por la quema de combustible del motor. Y en menos de 10 minutos, el menor de 14 años de edad quedó inconsciente, tirado en el fondo de lo profundo del tanque, lo que provocó que se metieran varios hombres a intentar rescatarlo. Pero uno tras otro al introducirse por una pequeña abertura, la cual de acceso al interior del tanque, fueron desmayándose por la concentración de letal gas. Fue así como dieron aviso al cuerpo de bomberos municipales, quienes rápidamente se hicieron presentes para realizar las labores de extracción y rescatar a los siete hombres, adultos y al menor. Como la motobomba estaba en la parte de abajo, donde succionaba el agua, estas personas que trajimos ahorita aquí están intoxicadas porque inhalaron toda la noche por tratar de rescatar a las personas que estaban adentro. La tragedia ha dejado como resultado un joven muerto, Humberto López Escobar, de 39 años de edad, quien era originario residente de la comunidad de Nueva Arcadia, Copán, y siete personas intoxicadas que estuvieron a punto también de perder la vida. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con imágenes de David Villera y el apoyo de Gerson Guzmán, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días. HFH Policial Ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos, le damos la bienvenida a la licenciada Isamar Baquedano y también a la licenciada Helen Orellana. Ellas hoy nos visitan de la Universidad José Cecilio del Valle y nos vienen a hablar sobre las promociones y sobre la oferta académica para que se matriculen en esta universidad. Muy buenos días. Gracias, Rina. Muy buenos días a toda la audiencia de HCH. El día de hoy les visitamos por parte de la Universidad José Cecilio del Valle para informarles sobre nuestros espectaculares beneficios y es que ya hemos iniciado con el proceso de matrícula para nuestro segundo periodo académico. Si eres una de esas personas interesadas en estudiar una carrera universitaria con nosotros, le tenemos múltiples beneficios, como ser matrícula gratis permanente durante toda tu carrera universitaria, descuentos en las clases, también contamos con el beneficio de transporte totalmente gratuito. La Universidad José Cecilio del Valle cuenta con 21 carreras a nivel de licenciaturas e ingeniería. También contamos con tres maestrías, como ser alta gerencia de proyectos, diseño y planificación urbana y derecho del trabajo y protección social. Para mayor información, usted puede contactarnos a nuestros números telefónicos que están apareciendo en pantalla, 2275-8510, aquí en Tegucigalpa, 2275-8521, nuestro campus en Comayagua. También puedes visitar nuestra página web www.ujcb.edu.hn. También nos puedes encontrar en las redes sociales como Admisiones UJCB. Ahí puedes dejarnos tus datos donde un ejecutivo se pondrá en contacto con usted. También le visitamos, estamos en el horario de 8 a 6 de la tarde. Forma parte de la primera universidad privada del país donde 40 años nos respaldan siendo una universidad de prestigio. La Universidad José Cecilio del Valle, tu futuro, está aquí. Les esperamos. Así es, Abigail, y nuestros beneficios continúan. Somos la única universidad en todo Centroamérica que cuenta con el programa de alta competitividad élite, el cual le brinda la oportunidad a los jóvenes de edades tempranas de contar con habilidades y destrezas diferentes, preparándolos en el área académica, idiomática y tecnológica. Si eres uno de los interesados en que tu hijo forme parte de este espectacular programa, puedes buscarnos en Facebook como Elite UJCB o llamarnos al 22 75 85 10 Tegucigalpa, 22 75 85 21 Comayagua. Busca nuestro sitio web en Facebook, www.ujcb.edu.hn. Haz que tu hijo forme parte de la nueva generación de profesionales competitivos. La UJCB, tu futuro, está aquí. Muchas gracias. Bien, seguimos con más noticias a esta hora y vamos a ampliarles sobre esta tragedia que ocurrió ayer en horas de la noche, donde tres personas perdieron la vida en un accidente vehicular. Esto en Taula B, Las Flores Taula B. Más noticias, más información con el periodista Pablo Echavarría. A continuación, les presentamos los hechos ocurridos este fin de semana en el cono sur del departamento de Cortés. ¡Arrancamos! Continúa la alarma por el dengue en varios municipios de Cortés, ya que algunos han perdido la vida y otros están hospitalizados por dicho mal. Bueno, actualmente siempre seguimos con la epidemia de dengue en toda la zona, tanto como en Santa Cruz de Llejoa, Río Lindo, San Francisco y San Antonio. Este hemos tenido dengue grave. El hospital Catalina Rivas está lleno de pacientes con dengue bien delicados, con plaquetas bien bajas, y esa es la lucha que estamos ahorita más que todo en toda la zona del Llejoa. En medio del dolor, familiares, vecinos y amigos de la comunidad de Buenos Aires, en Santa Cruz de Llejoa, le daban el último adiós a Maribel Gutiérrez, y estos pedían justicia, ya que ella perdió la vida en el trágico accidente el pasado viernes en el peaje de Llejoa. Mire, el peaje, para comenzar, el peaje está en una mala ubicación. Segundo, no hay una, una, algo de contención que pueda aliviar cuando un vehículo sufre de perfectos mecánicos. No hay, no existe ahí un carril también específico para vehículos pesados, y si lo existe, la policía de tránsito no está haciendo lo que debería de estar haciendo, porque lo que hacen es estar relegados en el cuartel, y lo que pasa es que solo están cuidando los intereses de COVID. ¿Cuántos héroes? ¡Queremos justicia! ¿Cuántos héroes tienen que perder la vida para que el gobierno tome cartas en el asunto? No, no podemos seguir esperando, solo están cobrando, solo les interesa el dinero. Mire, esta es una irresponsabilidad de, de una empresa de no revisar su flota, y también de COVID por no tener alivios de, de muros de contención, donde un vehículo que venga con desperfectos mecánicos pueda desviarse inmediatamente. Tiene que pasar, tiene que pasar por, por en medio de COVID. O sea, si el vehículo venía en velocidad, ¿será que le van a ir cobrando en la velocidad que el vehículo va? Si el vehículo hubiera tenido un carril de alivio, señores, Maribel, mi cuñada, no hubiera fallecido. Pobladores de la comunidad del Llano Aldea denunciaron ante las cámaras de HCH que están sumamente preocupados, ya que un nacimiento de agua natural que posee poderes curativos está a punto de desaparecer por la enorme cantidad de basura y la tala de árboles en ese lugar. Sí, estoy bastante preocupada, ¿verdad?, por el descuido que tiene esta fuente de agua. Es una fuente de agua de años y años. Cuando mi mamá vino aquí, vino de la edad de 15 años. Aquí nacimos todos, casi la mayoría de la comunidad que nacieron acá, se criaron con esta agua. Llegamos a tiempo hasta de chupar el traguito de agua porque no había agua potable. Ahora que hay agua potable se ha descuidado el proyecto este. Ahora lo han convertido en crematorio. Ahora la gente que viene a verte quemar sus chiringos en sus casas, los vienen a tirar acá. Se bien que los vinieran a quemar. Viene gente que se ha ido de aquí de años y vienen ellos a visitar la comunidad. Y lo primero que vienen es a buscar la pila. ¿Dónde es la pila? ¿Cómo está? Se asustan. Ah, dice, como la miren así, pues qué bonita está ahora la pila. Pelea cuando miran eso. Ajá. Y quieren beber agua. ¿Cómo van a tomar agua si no hay agua para beber? Infierno en la CA5. Continúan los accidentes en el corredor de la muerte. Esta vez tres personas pierden la vida. Un mayor de edad de nombre Luis Alonso Burgos de 66 años de edad y una mujer de nombre Nuris y un menor de edad. Estos se dirigían en un turismo color gris con placa PDP 4869 de sur a norte. El hecho se registró a la altura de la comunidad de Jardines en el kilómetro 149 cuando impactaron con una rastra que se dirigía hacia el sur del país. Según versiones de personas que observaron el fatal accidente, un supuesto vehículo doble cabina de color rojo les quitó el derecho de vía. Luego el pesado automotor comenzó a arder en llamas causando pánico en la carretera. Posteriormente llegaron unidades del cuerpo de bomberos de Santa Cruz de Yohoa para apagar el siniestro. Miembros de medicina forense para trasladar los cuerpos a la morgue capitalina. Desde la tenebrosa y oscura CA5, estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana y la madrugada de hoy lunes en el cono sur del departamento de Cortés y municipios aledaños. Con la cámara de Giovanni Hernández, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días. HFH Policial Bien, muchas gracias a nuestro compañero Pablo Chavarría. Tal como lo damos a conocer al inicio de este espacio de noticias, se reportó una persona muerta en el sector de Choloma, exactamente en la carretera que conduce hacia Puerto Cortés. El cuerpo de este hombre fue encontrado dentro del carro tipo turismo color gris con placas PDN 9670, el cual quedó accidentado en una cuneta a la altura de la colonia Las Torres en este mismo sector. Pero a esta hora ya ha sido identificada la persona que conducía este vehículo. Se trata del joven Wilson Omar Martínez Amaya. Según la información, él era conductor de Taxi VIP. Repito nuevamente, el nombre de esta persona es Wilson Omar Martínez Amaya y lamentablemente, lamentablemente, pues, ha perdido la vida. Ahora, él fue asesinado. El ahora oxiso, pues, tendría una edad entre 25 y 30 años y vestía una camisa amarilla. Se trasciende que, pues, él se trasladaba solo en su vehículo. Repito nuevamente el nombre, Wilson Omar Martínez. Pero rápidamente, también le damos continuidad a este tema. ¿Qué sucede con nuestros compatriotas que viajaron en la caravana migrante? Nuestra compañera Alejandra Navarro nos informa a continuación. Alerta por la situación de cientos de migrantes centroamericanos en la frontera de México con Estados Unidos. Pues organismos internacionales han indicado que hay preocupación por las condiciones de salud y alojamiento de las personas que han salido de sus países de origen en los últimos meses. Especialmente de los menores y menores no acompañados. Los enfrentamientos continúan, pues, el fin de semana, mexicanos frenaron a 150 migrantes integrantes de otra caravana en Chiapas, México. Luego de que pobladores expresaran su malestar por la presencia de centroamericanos que han ingresado irregularmente a su país. Pues la última alternativa es continuar el paso, puesto que en redes sociales el Instituto Nacional de Migración ha reiterado que el programa emergente de emisión de tarjetas de visitantes por razones humanitarias finalizó desde el pasado 28 de enero. Los riesgos son constantes, y pese a las campañas de xenofobia y a las pocas probabilidades de asilo, luego de la entrada de cientos de migrantes desde octubre del año anterior hasta enero, el flujo de migrantes no cesa en Honduras. Con el apoyo en edición de Mario Celaya, para HCH Noticias, les informó Alejandra Navarro. Y un evento sumamente importante para el cine en el mundo entero fue el evento de los premios Oscar en su 91 edición que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. Veamos quiénes fueron los ganadores de la 91 edición de los Oscars. Roy Arthur, con toda la información. El Oscar, fuente generadora de luz para que brillen las estrellas, alcanzó su 91 edición con la sorpresa de Green Book, Amistad Sin Fronteras, que adelantamos sería de cuidado y resultó como mejor película. La historia sobre el pianista afroamericano Don Cherry y su chofer blanco conmovió y ganó. Inbatible, la británica Olivia Colman, estelar en La Favorita, un hecho ganaría como mejor actriz por interpretar colosalmente a la reina Ana de Estuardo a principios del siglo XVIII. Como actor, HCH en el cine pronosticó que Rami Malek, que hizo de Freddie Mercury, de la banda Queen en Rapsodia Bohemia, tenía la estatuilla en la mano. Así fue. Roma tuvo lo que merecía, con el Oscar para el director Alfonso Cuarón, récord con dos de los cinco en la categoría que en los últimos seis años han ido para México, repartidos con Alejandro Iñarruti y Guillermo del Toro. Como película extranjera Roma, el premio dorado estaba fijo. Mucho, suponer, lograría a la mejor como estaba nominada. Regina King y Mahershala Ali, los dos afroamericanos, se llevaron el trofeo. Ali, en Amistad Sin Fronteras, como secundario, ¿qué nivel? En otras categorías, animación, Spider-Man. Diseño de vestuario, Black Panther. Y documental, Free Solo, entre 24 categorías. Shallow, canción original de Nace una estrella, para una conmovida Lady Gaga. Categorías técnicas como sonido y mezcla indiscutibles para Rapsodia Bohemia. Sin conductor, el evento perdió gracia y ritmo, dando la impresión. El asunto era recoger el Oscar, el discurso de ocasión, el abrazo, un par de lágrimas y cada quien para su casa. Roy Arturs, HCH. 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 Sincronización Andrea Oroz La información en breves minutos en HCH Matutino Restaurante Delicias del Puerto y Centro de Eventos Real del Valle Le invitan a formar parte de los miles de hondureños que disfrutan de nuestros servicios Con exquisitos menús para que toda la familia pueda disfrutar de las mejores comidas nacionales e internacionales En un ambiente seguro y agradable Además para sus eventos especiales contamos con amplias instalaciones Y somos expertos para hacer de su reunión un recuerdo inolvidable Estamos ubicados en el Centro Comercial Unicentro Carretera Panamericana Entrada Principal a San Lorenzo Valle Para sus reservaciones Llámenos a los teléfonos 3237-6495-9622-9425 Los lentes progresivos Barilux te brindan una visión nítida Sin esfuerzo, en todas las distancias De cerca a lejos Con transiciones fáciles entre ellas Cada lente progresivo Barilux cuenta con las últimas tecnologías en óptica Gracias a 55 años de constante innovación Puedes ver todas las cosas importantes en tu vida En todas las distancias Barilux, poder en tu visión Pregunta por el nuevo Barilux Visio 3.0 Santa Lucía, Hospital, Clínica y Óptica En febrero Consiente a tu pareja con el gran rebajón de precios de Comercial M&M Porque usted se lo merece Y como premio a su preferencia En el mes del amor y la amistad M&M te ofrece su gran rebajón de precios en toda la tienda Aprovecha y regala todo lo que quieras en equipos de sonido Refrigeradoras, estufas eléctricas y de gas Camas Olimpia y muchísimo más Con precios bajitos ¡Bajitos! Con descuentos del 20, 30 y hasta 50% Y cuotas chiquitas ¡Chiquitas! ¡Hasta 18 meses! En Comercial M&M compra tu motocicleta y llévate tu casco y matrícula gratis Además por la compra de tu cama Olimpia Gratis una almohada Y un set de tres toallas y muchísimos regalos por tus compras Aplican restricciones Venga, cotice y compre en Comercial M&M Visita nuestras tiendas a nivel nacional Solicita tu crédito ya Se despierta la mañana Con el aroma perfecto Con el sabor de mi tierra Y la risa de mi gente Por donde quiera que vaya Se oye la misma canción Café Maya Café Maya El café de mi país Café Maya Somos la esencia de Honduras Galtruco La tienda exclusiva para caballeros Distribuidores de la marca Cibrio Briciani Canali Vasili Milto Gucci Tenemos accesorios como mancuernillas Fajas Llaferos Corbatas Zapatos Sin mucho más Estamos ubicados en Molas Cascadas Teléfono 22459045 Y en San Pedro Sula City Mall y Mall Multiplaza 25801061 25504611 Le recomendamos que tenemos trajes económicos para la temporada La tienda exclusiva para caballeros Galtruco Continúe informándose En HCH Matutino Buenas tardes 9 de la mañana con 8 minutos Prácticamente se nos fue el tiempo Se nos fue el tiempo Pero todavía tenemos pendiente la caricatura Unas notas desde la zona oriental del país Pero voy a habilitar la planta porque en HCH No nos gusta estar solos Para nosotros es importante la opinión De cada uno de nosotros los hondureños Y nos importan todas las opiniones No para debatir sino para escuchar realmente lo que está Pensando la población hondureña Nos parece correcto hacerlo Así es Y siempre lo hemos hecho aquí en HCH Y en cualquiera de sus espacios Pues las líneas telefónicas están habilitadas Para escuchar la población Es que mucha gente Mucha gente quedó picada con esto de De la llamada del presidente de la república Y cada quien tiene su opinión Y cada quien tiene su tema Y cada quien tiene su pregunta Y la gente me dice Eduardo ¿Por qué ¿Por qué no abrió teléfono? Para preguntarle a él? Bueno Él no acostumbra a eso Yo prometo que la próxima vez Lo haré Lo haré Pero lo haré con todo gusto Pero repito Porque el problema es que Todo mundo Tiene que hacer su pregunta Y cada quien de acuerdo A su interés A su necesidad O lo que quiere saber Hubo gente del bono De vida mejor Que no le pagan Que quiere uno en ascenso A veces uno cree Que la gente Que La población está pensando En otros temas De opinión En vanadeza En el fondo En honductel Mara Pandillas Narcotráfico Aumento al precio de combustible Corrupción Aumento al combustible Hay muchos temas Que a la gente no le interesa Y ¿Cómo hacemos? Bueno Colonia Miraflores Buen día ¿Se fue la llamada? Colonia Monseñor Fial Buen día Buenos días Sí señora Queremos que salga Ese cuerputa De Juan Orlando Sí Diga más Si quiere Ese cuerputa De Juan Orlando Bueno Ella dio su opinión Esa es la opinión De Sí Colonia Los próceres Buenas Buenos días Don Eduardo Buenos días señora Felicitándolo Es el único medio Que puede hablar Con el presidente Y el único medio Que expone La realidad del país Gracias por ser La voz del pueblo Don Eduardo Muchas gracias señora Bendiciones Muchas gracias Las opiniones a nosotros Este Lo que nos interesa Es que usted La dé Colonia La Travesía Buenas Buenas Sí No yo quería opinar Sobre el tema De los policías ¿Sobre qué? Sobre el tema De los policías Para qué más ladrones Fíjese que yo Precisamente ayer Andaba aquí En la colonia Pues el domingo Que es relajado Andaba en chuncleta En calzoneta Voy a la pulpería A comprar Y me encuentro No motorizada Y me Porque no andaba A casa Me dicen Me hicieron una infracción Pero yo supongo Que en la colonia Para acá Hay necesidad De andar A casa Y sabe que mi hijo Es delincuente Y lo voy a denunciar Públicamente Aquí Se llama La gente Oscar Salgado Que le enteré Todo tránsito Es un ladrón Porque me dice ¿Cuánto andas ahí? Arreglame algo Y la verdad De las cosas Yo no andaba Ni No andaba Ni en la entera Entonces me dice Ah pues vas a ir A pagar tu 200 A tránsito Bueno Otra ya Mire lo que decíamos Nosotros Que también hay que Es poner en orden A los policías Que ya hay Que hay 17 mil policías En el país Son bastantes Hombre Lo que hay que hacer Es un rol Más efectivo Yo he dicho Que debe de haber Tres grupos De policías Trabajando Cada uno Ocho horas Para que no haya Problemas con el horario Cada uno Ocho horas Cada grupo De policías Deberían de trabajar Ocho horas Pero así mire Hay muchos policías Descansando Colonia Lara Buen día Aló Buenos días Buenos días Don Eduardo Sí señora Me da mucho gusto Que me haya atendido Fíjense que me alegro Por su programa Es muy exitoso Fíjense que lo llamaba Para poner una denuncia Fíjense que yo La vez pasada Digamos el sábado Fui a poner una denuncia Fui a A Banco Atlántida A abrir una cuenta Y fíjense que ahora Tienen una regla Bien tonta Fíjense que yo Iba a abrir una cuenta Y me dijeron Que si no llevo El pasaporte O la tarjeta De conducir Sea la licencia O el pasaporte Y mire que Me dijeron que no Que definitivamente No podía abrir cuenta Bueno yo debo decirle Es un insulto Es un insulto Para el pueblo Para los pobres Bueno yo debo decirle Porque debo de explicar Que en todos los bancos Ahora No es al chilazo Usted va a llegar Con cualquier cantidad De dinero Y hay requisitos Para poder abrir Una cuenta Un análisis Yo no creo que sea malo Pedirle a alguien La tarjeta de identidad Otro tipo de documento O el documento Que le identifique Bueno Ahora Si usted deposita Cierta cantidad de dinero Tiene que justificar De donde lo obtuvo De donde lo obtuvo Si vendió alguna propiedad Si vendió algún carro Si vendió algún lote Se lo enviaron Igual si le hacen Una transferencia De una cantidad considerable Siempre Los bancos Están obligados A investigar De donde proviene Este dinero Porque se le está depositando Cierta cantidad de dinero Aldea Villavieja Buenas 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 señor ¿Qué tal está Don Eduardo? Muy bien Gracias a Dios Me gustó La entrevista Que le hizo El presidente Me hubiera gustado Que le hubiera preguntado Un poco más A fondo Que como El jefe De la fuerza Naval Se ha ido Del país Y Y no se ha hablado De eso Se fue del país El jefe De la fuerza naval Eso Eso es lo que yo Escuché Por su mismo Medio ¿Y quién es el jefe De la fuerza naval? Bueno vamos a investigarlo Ahora el que se fue El que se fue Es el subjefe El estado mayor Conjunto Ese sí Y el jefe De la fuerza naval Tengo entendido Que se fue Viviendo Con toda la Con toda la familia Bueno ahora mismo Usted nos está dando Un trabajo De investigación Que tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo A propósito Hoy hay ascenso Hoy hay ascenso Dentro de la institución Militar Hoy hay más estrellas A propósito Que quizás Fue una de las causas Por el que se fue El subjefe El estado mayor Conjunto Porque no estaba de acuerdo Con algunos Unos cambios Con algunos cambios O ascenso Hoy hay entrega De estrellas En el campo De Parada Marte Es un residencial Centroamérica Buenas 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 residencial Buenos días Buenos días Dígame Muy buenos días Licenciado Maldonado Fíjense que Yo no le voy a dar De ese tema Que habló El presidente ¿Verdad? Yo soy una maestra Jubilada Y usted siempre Nos ha ayudado En todo esto Yo trabajé 38 años Y nos quedaron De pagar En diciembre Me deben Jubilar Me deben Aguinaldo Vacaciones Y el mes Que terminé Ese año Pero el caso Suya De ser personal No Nos deben A todos los maestros No creo Que todos los maestros Jubilados Aguanten Que les deban Diciembre El Aguinaldo Y que les deban Enejo A los que nos jubilamos El 2016 A los que se jubilaron El 2016 ¿Les deben ¿Qué dice? Nos deben Las vacaciones De ese año Mes de trabajo Y Aguinaldo ¿Y es que pagan Vacaciones Ya jubilado uno? No papá Lo le estoy diciendo El año que nos jubilamos Digamos Yo me jubilé En octubre ¿De 2016? Sí Trabajé todo ese año Entonces me ven Las vacaciones El Aguinaldo Y el mes El último mes Que trabajé ¿Consígase el F1? Sí fuimos Nos hicieron sacar Un montón de documentos Bueno Consígalo Para hacer presiones Nosotros aquí Desde el aire Sí Bueno Sí Porque ¿Dónde están los papeles? Porque ya hasta allá No podemos ir Pero Si nos dicen Mire ya De escalafón Ya pasó Ya está en finanzas Y lo que ocupamos Es que se presione Y aquí con todo gusto En HCH También somos cobradores Colonia Las Mercedes Buenas Buenas Fíjense que yo le hablo Para salirme del tema Y disculpe Pero fíjense que yo necesito Que usted me done Uno de esos lentes Que pasa patrocinando Ahí usted Para mi hijo Nosotros Este No tenemos Este Por ahora Ningún tipo de donaciones De lentes Los que mostramos aquí Son De hospital Y clínica de Ojo Santa Lucía Que creo están baratos ¿Cuánto vale? Por eso le digo Que quiero que usted me los done Porque sé que usted tiene La opción De No No puedo En este momento Hacerle Algún tipo de donación Algún tipo de donación Para eso creo que está La fundación Santa Lucía Que la gente no escucha Nosotros promovemos aquí Que hay una fundación De hospital y clínica De óptica Santa Lucía Usted debe de abocarse a ello Y pedir información Y puede encontrar La precios súper accesibles O igual hacer un trámite Para que ellos puedan ayudarle Sí Y ahora Lo que yo sí a veces puedo ayudar Yo tengo un hermano Que es oftalmólogo Y a veces Él ya no está atendiendo A nivel de Público Pero creo que sí A nivel privado En su clínica Y le ayudamos A muchas perdonas Pero no a regalarle Tal vez la consulta Claro Y nos pone Si usted se pone Bueno Para la señora Puede llamar A la fundación Santa Lucía Al número 22311999 22311999 Cerramos con esta llamada Porque es de largo Erandique Lempira Se cayó la comunicación Bueno La gente aquí Ya viene el programa De llamadas De denuncias Y noticias Con Gustavo Ramos Y Dilsey Paz Porque Julio Alberto Maldonado Está en cobertura informativa Pero aquí tengo la caricatura De hoy Bueno Aquí está Una de las caricaturas Prioridad Estos fondos Son para comprar Un edificio Para la Embajada De Honduras En USA En Honduras Hay mayores prioridades Como combatir el hambre La pobreza El desempleo Y la violencia Dice don Hugo Noé Pino Que fue también Embajador de Honduras En Washington ¿Verdad? Habría que ver Si él siguiera Siendo embajador Se aceptaría Que Honduras No tuviera sede O casa Todos los países Tienen su residencia En Washington Porque Washington Es la capital De los Estados Unidos Del mundo Del mundo Bueno Nos vamos Carolina Rina Bueno hasta mañana Continúe con la programación De HCH Televisión Digital Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descansa en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino La realidad informativa Más fresca y completa De Honduras Y del mundo Fue presentada por El licenciado Eduardo Maldonado Y su equipo